Música Estamos en vivo Adelante moderador Estamos en vivo Sí, ya estamos en vivo Adelante Ok, bueno, buenas noches a todos Bendiciones El día de hoy vamos a llevar un debate acerca de la verdadera tradición apostólica Tenemos la presencia, pues, del licenciado Guido Rojas, católico Rodrigo Calvo, católico, ambos católicos romanos Y Carlos Veloz Romano Salvador Barragán, también representando la iglesia evangélica Este debate, pues, vamos a tratar de tener educación todos Respeto todos Vamos a tratar de hacer una moderación objetiva Para que todos puedan displayarse y que nada se salga fuera de control Correcto Entonces, antes de iniciar Yo quisiera un breve tiempo Donde de repente se puedan presentar Vamos a comenzar De repente El licenciado Guido Rojas puede presentarse En menos de un minutito Para que nos diga de dónde viene A dónde va ¿Quién es usted? Si no lo conocen Adelante Bien, gracias Bendiciones Un saludo afectuoso En nombre de Cristo Jesús Desde Palmira En el departamento del Valle de Coaca, Colombia Extensivo a mi hermano de equipo Rodrigo Andrés Calvo Bernal Que estamos en unas ciudades muy cercanas Y también a nuestros doce apologistas También evangélicos Con el cual vamos a tener el placer de debatir Y también los considero mis hermanos Carlos Veloz Y también Salvo Albarragán Y también a nuestro moderador Gracias entonces Esperemos que sea un debate El agrado de todos Que se dé con las condiciones Como debe ser entre los hermanos cristianos Adelante Se fue el moderador Bueno, parece que se conectó un momento el moderador Y entonces Yo paso a presentarme Soy Carlos Veloz Aquí en mi plataforma Carlos Veloz Fe y Razón Donde establecemos defensa De la fe cristiana evangélica Estamos muy complacidos Pues de recibir Tanto en la plataforma En la cual yo pertenezco Como en la plataforma Del hermano Salvador Barragán Que estamos retransmitiendo Y que también se va a retransmitir En las plataformas Del licenciado Guido Rojas Y también Del apologista Rodrigo Andrés Calvo Esperemos que esto sea De edificación Para todos los que estén Conectados Viendo este interesante debate Y todo sea para la gloria y honra De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Adelante Sí Este Disculpen Solo tuve un pequeño Bajón de internet Adelante Rodrigo Calvo Este Presenta Cuéntate por favor Ante la audiencia Bienvenido Muchas gracias Cristian ¿Cómo estás? Bien, gracias Bendiciones a todos En Cristo Jesús Y en Santa María Siempre Virgen Les habla Rodrigo Andrés Calvo Politólogo Y ministra Y apologeta Miembro del Movimiento Juan XXIII Y bueno Pues hoy tenemos Entonces Tengo de compañero De fórmula A mi hermano Guido Rojas Del canal El Yunque De la comunidad El Yunque Y este Debate Se está transmitiendo Simultáneamente Por el canal El Yunque Y por mi canal Muchísimas gracias Perfecto Y gracias Por la presencia De ambos Católicos Tenemos pues Al hermano Barragán Salvador Que es de casa Todos lo conocen Unas palabras Hermano Barragán Para dar inicio Con este debate Gracias Hermano Cristian Gracias Hermano Carlos Manuel Veloz Sean bienvenidos Licenciados Guido Rojas Y Rodrigo Andrés Todos me conocen Mi nombre es Salvador Barragán Y vamos a tener Este interesante debate Acerca de la tradición Apostólica Dios los vendrá El tiempo Para moderar Perfecto Perfecto Entonces Según lo acordado Vamos a iniciar Vamos a iniciar Con diez minutos De argumentación Acerca de este tema Sobre la verdadera Tradición apostólica Que los estaría Lo estaría comenzando En este caso Carlos Veloz Correcto Carlos Veloz Estás listo Para tus diez minutos De argumentación Sobre la verdadera Tradición apostólica Para ponerle El tiempo Sí Sí Claro que sí Perfecto Inicias Ya Adelante Muy bien Muchas gracias Moderador Y bueno Todo sea para la gloria Y honra De nuestro Señor Jesucristo Este debate Vamos a fundamentarlo En una tesis Que Nos va a ayudar A aclarar Cuáles era Conforme a las escrituras El pensamiento apostólico Y el pensamiento De los profetas En la palabra de Dios Hay que recordar Que los cristianos evangélicos Nos fundamentamos Únicamente En la autoridad De las escrituras Para que toda tradición Y todo hecho En la vida Que nosotros tenemos Como Siervos del Señor Jesucristo Pues Sea plena En su palabra Pero Para nosotros Identificar La verdadera tradición Apostólica Como Nosotros La recibimos De la palabra De Dios Para desarrollarse Tenemos primero Que entender Lo que no es Considerado Una tradición Apostólica Ni profética Que con mucho Respeto A nuestros Amigos Los católicos Apostólicos Y romanos Pues No consideramos Que tengan Sustento bíblico Un primer punto Porque es muy amplio El tema De la tradición Apostólica Los cristianos Evangélicos Entendemos Que la palabra De Dios No nos Indica Ni nos Apunta Ni nos Guía El Espíritu Santo Para la Veneración A los Santos Y a la Virgen María Mientras Que los Católicos Romanos Creen En los Santos Y en la Virgen María Pueden Interceder En su Nombre Ante Dios Los Evangélicos Cristianos Hermanos No Consideramos Necesario Orar A ellos O pedir Su Ayuda Porque La palabra De Dios Nos Indica Que Todo Lo que Pidamos Al Padre Debe De ser Directamente En el Nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y esto Lo demuestra La palabra De Dios Recordando Como los Apóstoles Le preguntaron Al Señor Cómo Deberíamos Orarle Al Padre Y él Respondiendo Con Una oración Magnífica Una oración Que nos Llena A nosotros De mucha Espiritualidad Dice El Señor Que digamos Padre Nuestro Que estás En los Cielos Y que Santificado Sea su Nombre No el Nombre De otro Santo O el Nombre De otra Persona Simplemente Dirigiéndonos Al Señor Venga A su Reino Y que Se haga Su Voluntad En la Tierra Como Se hace En el Cielo Que Él Nos De El Pan Nuestro De Cada Día Que Perdone El Señor No Dice Que Otra Persona Debe De Perdonarnos Si No El Señor En Esa Oración Así Como Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden Es decir La Tradición Del Perdón En Esa Oración Va Dirigida Primero A Dios En el Nombre De Jesucristo Y Nosotros Perdonándonos En Una Tradición Apostólica Y También Lo Que Hacían Los Profetas En El Antiguo Testamento Otro Punto En La cual No Es Una Tradición Apostólica Como Nosotros Lo Vemos En La Palabra De Dios Es Entender En El Compartir Del Pan Y El Vino La Transustanciación Que Entienden Los Católicos Que El Señor Está Recibiendo Constantemente Un Sacrificio Cruento Expresándose En El Pan Y En El Vino Que Dicho Sea De Paso Ha Recibido De Manera Tradicional Unos Cambios Que No Se Pueden Ver En Las Escrituras Y Que Lógicamente No Se Corresponden Porque Solamente Ahora Lo Están Unificando En El Compartir La Eucaristía Como El Señor La Instituyó Era Para Recordarlo En Conmemoración A Él Él Decía Este Es Mi Cuerpo En El Cual Es Dado Por Vosotros Y Este Es Mi Sangre En El Cual Es Derramada Por Nosotros Haced Esto En Memoria Mía Los Cristianos Evangélicos Entendemos Que La Práctica En Una Tradición Con Respeto Que Tiene El Catolicismo El Pueblo De Israel Antes De El Señor Jesucristo Manifestarse Durante La Celebración Donde El Señor Jesucristo Cambia El Pacto Antiguo Y Presenta El Nuevo Pacto Y Establece La Conmemoración Que Se Hacía En El Pueblo De Israel Donde Se Establece Este Nuevo Recordatorio En El Sacrificio De Jesucristo Que La Biblia Nos Enseña Que Se Realizó En El Libro De Los Hebreos Específicamente Una Sola Vez Y Para Siempre Otro Punto Interesante Que Nosotros No Reconocemos Como Tradición Verdadera Apostólica Ni Siquiera Tampoco Se Apunta En El Fundamento De Los Profetas Es Que El Papa Tenga Una Plena Y Máxima Autoridad Por Encima De Todos Los Que Pertenecen Al Cuerpo De Cristo Y Esto Lo Vamos A Demostrar En El Texto De Primera De Pedro Capítulo 5 Donde Dice Claramente El Mismo Apóstol Pedro Que Fue Puesto Con Una Autoridad En La Cual Él Nunca Se Identificó Apacentad La Grey De Dios Que Está Entre Vosotros Cuidando De Ella No Por Fuerza Sino Por Si No Voluntariamente Es decir La Tradición Católica Apostólica Y Romada Ha Implementado A Muchos Pueblos En La Tierra Pero El Señor Jesucristo Inspirando A Través Del Espíritu Santo Al Apóstol Pedro Dice Que No Debe De Ser Por Fuerza Sino De Voluntad Cuidando De Ella Voluntariamente No Por Ganancia Deshonesta Sino Con Ánimo Pronto No Como Teniendo Señorío Sobre Los Que Están A Vuestro Cuidado Sino Siendo Ejemplos De La Es decir El Apóstol Pedro Deja Claramente Que Una Verdadera Tradición Apostólica Está Sustentada En La Jerarquía Que Solamente Se Le Reconoce Al Príncipe De Los Pastores No Dice Al Príncipe De Los Papas Al Príncipe De Los Pastores Y Que Los Pastores No Pueden Tener Señorío Ninguno Por Encima Del Otro Así Como Pedro Nunca Se Presentó Con Un Señorío Y Por Lo Tanto Pedro Estaba Estableciendo La Verdadera Doctrina Que Iba A Ser Recibida En Una Correcta Tradición Apostólica Que Surge Directamente De La Palabra De Dios Otro Punto Que Nosotros No Reconocemos Como Tradición Apostólica Es La Confesión Auricular Otro Punto Que No Reconocemos Es El Purgatorio Que En Un Momento Determinado Fue Impuesto Con Ganancias Deshonestas Donde La Biblia Nunca Pidió Que Se Estableciera Un Pago De Indulgencias O Un Pago De Impuestos Para Que El Señor Sacara Personas De Un Lugar Que No Está Claramente Establecido En La Palabra De Dios Y Por Lo Tanto Eso Iba En Contra De La Verdadera Tradición Apostólica Que Enseña Claramente Que Nosotros Hemos sido Salvados Una Sola Vez Y Para Siempre El Sacrificio De Nuestro Señor Jesucristo Se Establece Para Salvación Por Gracia Por Medio De La Fe No Por Obras Para Que Nadie Se Gloríe No Por Pagos Deshonestos No Por Imposición De Impuestos Sino Por La Gracia De Dios Y Esto Va Combinado Con Una Serie De Tradiciones Que No Se Corresponden Hay que Establecer Un Tipo De Culto O Veneración En La Cual Con Mucho Respeto Los Amigos Católicos Apostólicos Y Romanos Entienden Que Esto No Es Idolatría Pero La Biblia Establece Claramente Que Este Tipo De Práctica Nunca Fue Realizada Ni Por Los Apóstoles Ni Por Los Profetas Ni Mandada Por El Señor Jesucristo Porque Era Una Franca Violación A La Voluntad De Dios Y Esto Lo Vamos A Ver Precisamente En Algunos Textos Que Los Citan De Manera Directa Éxodo Capítulo 20 Éxodo Capítulo 20 Establece Que No Se Puede Adorar O Venerar Imágenes Dos Minutos Cuanto Dos Minutos Ok Bueno Vamos Vamos A Vamos A Buscar Precisamente Lo Que Dice El Fundamento De Lo Que Creemos Los Cristianos Evangélicos Segunda De Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Y Útil Para Enseñar Para Corregir Para Redarguir A fin De Instruir En Justicia A fin De Que El Siervo De Dios Esté Completamente Preparado Y Equipado Para Toda Buena Obra Esta Es Una Tradición Apostólica Esta Es Una Enseñanza Bíblica Mateo Capítulo 4 Jesús Respondió Está Escrito No Solo De Pan Vive El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca Del Señor Estableciendo Que Nuestro Alimento Espiritual Y La Fortaleza En Una Verdadera Tradición Apostólica Está Únicamente En La Palabra De Dios Otros Elementos Que Vemos Capítulo 3 Lo Refiere Romanos Capítulo 4 Lo Refiere Galatas Capítulo 2 Lo Refiere Hechos Capítulo 16 Lo Refiere Esto Indica Que Las Obras Delante De Dios No Tienen Ningún Fundamento No Tiene Ninguna Economía Para Nosotros Presentarle Al Todopoderoso Que Nosotros Hemos Recibido La Salvación Por Nuestros Propios Méritos Por Nuestras Propias Obras Toda La Palabra De Dios Todo El Fundamento De Los Apóstoles Todo El Fundamento De Los Profetas Están Sementados En La Gracia De Dios Por La Fe En Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Ahora Yo Quiero Establecer Algunos Ejemplos Importantes De Algunos Hermanos Del Primer Siglo Y Del Segundo Siglo Que Creyeron Exactamente Igual Como Creemos Los Cristianos Evangélicos En Una Tradición Apostólica En Estuviesen Casados Como Establece La Palabra De Dios Que Fueran Esposos De Una Sola Mujer Y Que Estuvieran En Sucesión En Su Casa Y Ahí Tenemos A Papillas Y Tenemos También A Portino De León Como Algunos Hermanos Que Si Tenían Una Verdadera Tradición Apostólica Adelante Ok Bueno Gracias Carlos Veloz Ahí Dejamos Que Pueda Finalizar La Idea Seguiría En Este Caso Ahora Por Parte Del Catolicismo Romano Licenciado Guido Rojas Tiene Diez Minutos Para Poder Argumentar Acerca De La Verdadera Tradición Apostólica Guido Rojas ¿Está Usted Listo O Quiere Que Le Espere Un Tiempo Para Que Se Acomode Listo No Ya Estamos Listos Empiezo Perfecto Usted Puede Iniciar A partir De Ahora Adelante Gracias Bueno Para Hablar De Tradición Apostólica Tenemos Que Quien Tiene La Verdad De Tradición Apostólica Primero Tenemos Que Saber Quien Tiene La Autoridad Porque No Podemos Hablar De Tradición Apostólica Si No Sabemos Quien Tiene La Autoridad Para Por Así Decirlo Saber Quien Es El Que Tiene Realmente Pruebas Sobre El Particular Vamos A Hacerlo Como Me Gusta A A Por De La Reina Valera El Año 1960 Biblias De Estudio De La Última Generación Y Vamos A Mirar Lo Que Nos Dice Sobre La Carta De Timoteo Para Ir A Ver Se Menciona Mucho Sabemos Todo Lo Que Era El Apóstol Pablo Y Sus Epístolas Y La Repercusión Que Tiene En La Doctrina Sobre Todo En El Mundo Evangélico Porque A veces Lo Citan Mucho A Timoteo Como A Pablo Como Una Autoridad Casi Que Única Exclusivamente Pero Bueno En La Carta Timoteo Es Muy Interesante Porque Nos Dice Estos Eruditos Evangélicos Que Para Mirar A Que Tiene Que Con El Apóstol Pablo No Nos Podemos Recurrir Solamente A La Biblia Si Tenemos Que Recurrir A La Otra Fuente Que Es Completamente Complementaria Que Es La Tradición En Este Caso Sería Una Tradición Apostólica Porque Estamos Hablando Desde Los Inicios Del Cristianismo Dice Estos Eruditos Evangélicos De Corte Previteriano Todo Esto Sugiere Que Pablo Fue Liberado Por De Llegó A España Después De Cerrar Estado Por Segunda Vez Y Llevado A Roma Muy Interesante Roma Porque Roma Va A Tener Un Eje Principal En Lo Que Tiene Que Ver Tanto Con El Apóstol Pedro Con El Apóstol Pablo Que En la Carta de los Gálagos Son Considerados Como Las Dos Grandes Columnas De La Iglesia Uno A Los Judíos Y Otro Gentiles Dice Y De Acuerdo A La Historia De la Iglesia Llevado a Juicio Y Finalmente Ejecutado En el año 67 Después de Cristo Por ser Ciudadano Romano Fue Decapitado La Tradición Dice Que Eso Fue Afuera de Roma Donde Se llama Roma Extramuros Donde Actualmente Se Encuentra Una Basílica Que Llam San Pablo Extramuros Ese Es El Lugar Donde La Ejecutado El Apóstol Pablo ¿No? A su Contraparte En este Caso También Su Amigo Apostolado Su Hermano El Apóstol Pero También Dice La misma Tradición Apostólica Como Lo Reconocen Los Primeros Historiadores Del Cristianismo Que Eso Lo Vamos A Ver Que También Por ser Ciudadano Judío Hacia el año 64 Fue Crucificado En la Colina Vaticana Muy Cerca Al Coliseo Máximo Donde Estaba El Obelisco De Calígula Y Donde Actualmente Está También Otra Basílica Católica Que Es La Basílica De San Pedro En el Vaticano Dice Algo Muy Interesante Con Primera de Timoteo Dice Contiene La doctrina Cristiana Y Establece La Iglesia de Cristo Pablo Escribió Para Animar a Timoteo Y Permanecer Fiel Al Evangelio Y Organizar La Iglesia Conforme Carta Capítulo 3 Versículo 15 Dice Para Que Si Tardo Al Joven Timoteo En Un Episcopo Porque Había Una Sucesión Apostólica Había Una Jerarquía Después De Timoteo Tuvo Que Otro Que Lo Sucediera Así Sucesivamente Dice Para Que Tardo Si Tardo Sepas Cómo Debes Conducirte En La Casa De Dios Que Esa Iglesia El Dios Viviente No Cualquier Dios No Ahora Qué Importante Lo Que Nos Dice Una Explicación A Pie Página En Esta Biblia Estudio Evangélica Dice A la Iglesia Se Le Pide Ser Coluna Y Valuarte La Verdad Temporal Y Atemporal Porque La Palabra De Dios Tiene Esas Dos Cualidades Tiene La Respiración O El Influjo Del Espíritu Santo Es El Llamamiento A La Iglesia A Sostener La Verdad Y Confesarla Libremente Contra Todo Engaño Y Herejía Porque Herejía Son Las Primeras Desviaciones De Fe Ahora La Iglesia Apostólica Que Nace Con Jesucristo Y Que Tiene También Muy Importante Con Esos Apóstoles Fue La Que Combatió Esas Primeras Herejías Cual De Todas Esas Iglesias Es La Que Realmente Puede Reclamar Ese Derecho Bueno Nos Dice También Justo Le González Uno De Los Principales Historiadores Del Mundo Contemporáneo En Uno De Sus Últimos Libros La Biblia En la Iglesia Antigua Aquí Ustedes Pueden Mirar A ver El Que Quiera Desacreditar O Mirar A ver Que Justo Le González Tiene Autoridad Pues Tendría Que Más De 150 Hora Y Editorial Mundo Hispano Que Lo Avala Página 180 Dice Lo Siguiente Con Respecto A Otros Grandes Apóstoles Juan Dice Según Una Antigua Tradición Vuelvo A Repetir De Confesión Metodista Según Una Antigua Tradición En Cierta Ocasión Uno De Estos Primeros Herejes Herejes Que Herejías Se Encontró Con El Apóstol Juan En Éfeso Turquía Que Era Su Sede Y Le Dijo Me Conoces A Lo Cuál Juan Respondió Si Te Conozco Hijo De Satanás Es Muy Posible Que Esta Tradición Vuelva A Repetir Justele González Haya Surgido El Pasaje Primera De Juan 4 3 Y Cuál Es El Pasaje Primera de Juan 4 3 Pues Precisamente Cuando Él Mismo Hace Alusión De Estas Herejías Que Negaban La Divinidad Y La Humanidad De Jesucristo Dicen Primera de Juan 4 3 Otra vez De La Biblia De Estudio La Herencia Reformada Todo Espíritu Que No Confiese Que Jesucristo Ha Venido En Carne No Es De Dios Y Este es el Espíritu Del Anticristo El que se opone a Cristo El Cual Vosotros A Eso Dio Que Viene Y Que Ahora Ya Está En El Mundo O sea A La Par Como Habían Cristianos Verdaderos También Habían Anticristos A La Par Que Había Una Iglesia Verdadera Una Iglesia Que Es Coluna Igual Arte La Verdad También Habían Primeros Movimientos Heréticos Gnósticos Que De Todas Maneras Negaban Eso Esos Evionitas Y Otros Movimientos Como Nos Dice También Un Autor Católico Muy Discutivo Hans Kuhn En Su libro La Iglesia Católica Vamos A Mirar A Ver Porque Esto Es Tradición Apostólica Esto Es No Escoger La Biblia Solamente Y Creer Que Después Del Apocalipsis Se Acabó Todo No Apenas Empieza Porque La Iglesia Sigue Haciendo Coluna Igual Arte La Verdad Siglo Segundo Siglo Tercero Antes De Constantino Después De Constantino Si no Entonces El Apóstol Pablo Es Un Mentiroso Dice En Su Página 54 En El Siglo Segundo Las Discusiones Espirituales Se Concentran En El Gran Movimiento Religioso La Antigüedad Que Prometían Una Élite Espiritual La Noxis Es decir El Conocimiento Un Conocimiento Redactor Del Origen Del Mal Del Y Lo Divino Sopló La Vida Que Había Descendido Hasta El Cuerpo Humano Y Necesita Liberarse Para Volverse Al Zar Sobre Los Malignos Sobre El Maligno Mundo De La Materia Y Retornar El Mundo Divino De La Luz Esta era Una Forma De Pensamiento Una actitud Que Muchas Personas Consideran Fascinante Quienes Combate El Gnosticismo Que Defendía Lo Sencillo El Evangelio Y Mandamientos Y Ritos Frente Al Conocimiento Supuestamente Más Elevado Puramente Espiritual Que Descansaba Sobre Revelaciones Específicas Mitos Tradiciones Secretas Y Sistemas Mundanos Combinados Con Misterios Rituales Procedimientos Mágicos Que Estaban Marcados Por Una Mistologización Sincretista La Hostilidad Hacia El Mundo La Materia Y El Cuerpo Bueno Resulta Que Este Este Gran Personaje Irineo El León Muy Relevante Tiene Algo Muy Interesante Porque En Uno De Sus Escritos Dos Sí Ya sé Dos Minutos Sí señor Contra las Herejías 3.2 Nos dice Que esa Iglesia Era jerárquica Que esa Iglesia Era organizada Y que dice Que esa Iglesia Empieza Dice Fechado Hacia los Años 175 190 Dice Que la Tradición Proviene De los Apóstoles De la Más Antigua Y Universalmente Católica Conocida De las Iglesias Fundadas Y Organizadas En Roma Por Los Dos Más Grandes Gloriosos Pedro Y Pablo Eso Es Parte También De la Tradición De la Iglesia Eso Lo va A encontrar Usted En la Biblia Como También Que la Fe Predicada A los Hombres Llega A nuestra Época Por Medio De La Sucesión A causa De su Preminencia Autoridad Y da La Lista De todos Estos Primeros Obispos De Roma Que empieza Polino Toscana Anacleto Clemente I Evaristo Alejandro I Sisto I Telésforo Virginio Pío I Aniceto Sotero Y Termina El Otorio Tiene Ahora El Duodécimo Lugar Desde Los Apóstoles La Herencia El Episcopado En Este Orden Y Por Medio Esta Sucesión La Tradición Eclesiástica Desde Los Apóstoles Y La Predicación De La Verdad Han Llegado Hasta Nosotros Esto Es Verdadera Sucesión Apóstol Esos Son Documentos Históricos Esto Es la Forma Como La Iglesia Cristiana Se Defendió Estas Primeras Herejías Porque Estos Gnósticos También Reclamaban Catolicidad Estos Gnósticos También Reclamaban Apostolicidad Estos Gnósticos También Creían Que Venían De Los Apóstoles Y Por Eso La Par Tanto Pablo Como Juan A Los Cerintos Y Evidentemente Este Gran Episcopo También Dan A Conocer Cuál Era La Verdad La Iglesia Y Su Jerarquía Eclesiástica Gracias Tiempo Muy Bien Gracias Por su Intervención Licenciado Guido Rojas Por La Parte Católica Ahora Por La Parte Evangélica Le Tocaría Sus Diez Minutos De Argumentación Al Hermano Salvador Barragán ¿Está Usted Listo Hermano Salvador Barragán Para Ponerle El Tiempo Si Hermano Dame Cinco Segundos Nada Más Ok Saludos A Todos Los Hermanos Por Favor Compartir Este Debate Por Todas Sus Redes Sociales Vamos A Hacer Que Se Difunda A Más Gente Listo Hermano Cris Perfecto Adelante Adelante Bueno 10 Minutos Gracias Bueno Que tradición Apostólica Quiero dejar Una cosa Clara La iglesia Evangélica No La Tradición Apostólica Los Seminarios Academia La Teología Evangélica No Niega La Tradición Apostólica No La Tradición Que la Iglesia Católica Romana Le Ha Hecho A Los Católicos Voy A Empezar Con La Palabra De Dios Para Que Entendamos Que Es La Biblia Leamos Lo Que Dice El Apóstol Pablo La Segunda Carta Los Tesalonicenses Capítulo Dos Versículo Quince Dice Así Hermanos Estad Firmes Y Retened La Doctrina La Palabra Doctrina La Biblia Católica Traduce Como Tradición Es La Palabra Paradosis Puede Traducirse Doctrina Tradición Teñaza Para eso No vamos A Discutir La Transliteración Pero Dice La Biblia Retened La Doctrina Que Habéis Aprendido Sea Por Palabra O Sea Por Carta Nuestra Ahora ¿Qué es lo que Pablo Les está recordando A los Tesalonicenses Que tienen que Acordarse De lo que Él Les ha Enseñado Si vamos Al libro De los Hechos Cuando Pablo Empieza Sus Viajes Misioneros Y llega A la Iglesia De Tesalónica Dice Pablo Llegaron Dice Lucas Llegaron A Tesalónica Donde había Una Sinagoga De Los Judíos Pablo Y como Acostumbraba Fue A ellos Por tres Días De Reposo Y Discutió Con Ellos Declarando Ojo Y Exponiendo Por medio De las Escrituras Que era Necesario Que el Cristo Padeciese Y Resucitase De los Muertos Y que Jesús A quien Yo os Anuncio Decía Él Era el Cristo ¿A qué Se Refiere El Apóstol Pablo Cuando Dice Que Tienen Que Retener La Doctrina Bueno Pues A la Predicación Del Evangelio Que Jesucristo Es El Cristo Es El Evangelio De Dios No Es Otra Pedro Es El Jefe Que Pedro Es El Episcopo Monoepiscopo Monárquico De toda La Iglesia No Pablo Si fue Centrado Y Centrado Cristocéntrico Y Que Cristo Era El Centro De La Predicación Del Evangelio Esa Esa Apostólica Que Encontramos Ahora Vamos A Ir A Lo Que Dice Irineo De León Que Era Para La Tradición Vamos A Ver Que Nos Dice Irineo En su libro En contra De las Herejías Dice En su libro Tres Dice En tiempo De este Mismente Susistándose Una Disensión No Pequena Entre los Hermanos Que Estaban En Corintio La Iglesia De Roma Escribió Carta Más Autorizada A Los Corintios Para Congregarlos En La Paz Y Reparar Su Fe Ojo Noten Que Era Para Irineo La Tradición Y Para Anunciarles La Tradición De los Apóstoles Que Era La Tradición No Era La Asunción De La Virgen No Era El Primado De Pedro No Era La Confesión Auricular No Dice Anunciándoles A Un Solo Dios Soberano Universal En Génesis 6 17 Dice Plasmador Del Hombre Génesis 2 7 Que Hizo Venir El Diluvio Génesis 6 17 Y Llamó Abraham Génesis 12 1 Que Sacó De Que Está Impuesto A La Ley Éxodo 21 Que Envió A Los Profetas Isaías 6 8 Jeremías Y Ezequiel Que Preparó El Fuego Para El Diablo Y Sus Ángeles Mateo 25 41 La Iglesia Anuncia A Este Como El Padre De Nuestro Señor Jesucristo A partir De que De las Escrituras Mismas Para Que Quienes Quieran Puedan Aprender Y Entender La Tradición Apostólica De La Iglesia Y Que Esta Carta Sea Más Antigua Que Quienes Ahora Enseñan Falsamente Y Mienten Sobre El Dimurio Y Hacedor De Todas Las Cos Existentes Que Era La Tradición Apostólica Para Irineo El Evangelio Lo Que Se Habían Recibido De La Palabra De Dios Seguimos Leyendo Irineo Cuando Falten Tres Minutos Me Avises Moderador Muchos Bárbaros Los Godos Dan Su Asentamiento A Esta Ordenación Y Creen En Cristo Ni Tinta En Su Corazón Eran Inductos Pues Dice Los Cuáles Con Cuidado Guardan La Vieja Tradición Creyendo Que Era La Tradición Creyendo En Un Solo Dios Del Cielo Y De La Tierra Y De Todo Cuanto Se En ellos Cristo Su Hijo ¿Dónde Encontramos Eso En La Biblia Es La Tradición Apostólica Lo Que Ellos Habían Recibido Por La Tradición De Las Sagradas Escrituras Lo Cual Su Amor Por Obra Que Fabricó Que Sometió A Ser Con De Una Virgen ¿Dónde Encontramos Eso En La Biblia Sufrió Pio Poncio Pilato Resucitó Y Fue Recibido En Luz De Nueva Vendrá En Gloria Como Salvador De Todos Es Largo El Discurso Pero Vemos Que El Discurso De Irineo Está En La Palabra De Dios Esa 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 Tradición Apostólica Vean Lo Que Sigue Diciendo Irineo En Contra De las Herejías Dice Así Pues La Tradición Apostólica Está Viva En la Iglesia Amén Yo Le Digo Irineo Y Dura Entre Nosotros Ahora Volvamos Los Ojos A Las Escrituras Para Sacar De Ella La Prueba De Todas Aquellas Cosas Que Los Apóstoles Dejaron Por Escrito En los Evangelios Irineo En Contra De las Herejías Queremos Seguir Escuchando Vamos A ver Que Lo Justo De González Cerca De La Tradición Este libro Bueno Yo Le Tomé Aquí Las Fotografías Pero Este libro Que Ahí Tiene Licenciado De De Las De La Literatura Antigua De La Iglesia Vamos A ver Que Nos dice El Doctor Justo De González Con Respecto A La Tradición Este libro Habla De La Tradición De Hipólito De Roma Que Fue Encontrada Lo menos Serán Bautizados Desnudos Le Pregunto A Rodrigo Y Aguido Ustedes Bautizan A Las Personas Desnudas Que Siguen Al Pie De La Letra Bautizan A Los Cate A Los Cate Cumenos Desnudos En La Capilla Católica Sin Apostólica Bueno Eso Nos Tendrán Que Responder Ellos Dice Aquí A Esto Sigue Una Oración En La Que Incluye En La Página Lo Puede Buscar El Licenciado Guido Rojas Que Está En La Página 149 Dice A Esto Sigue Una Oración En La Que Se Incluye Lo Principal De La Obra De Jesús En La Institución De La Cena Del Señor También Es Posible Que Se Tenga Aceite Queso Aceitunas Y Sobre Todos Estos Dones Se Dará Ustedes Llevan Aceite Llegan Llevan Queso Llevan Aceitunas Cuando Se Bautiza Una Persona Esa Esa Tradición Apostólica Según Hipólito De Roma Ahora Seguimos Lo Que Dice El Doctor Justo Ele González En Cuanto A La Tradición Los Obispos Han De Ser Elegidos Por La Congregación Yo Le Pregunto A Ustedes Los Toman En Cuenta Como Congregación De La Iglesia Católica Para elegir Un Obispo Puesto Que No Sigue La Tradición Apostólica Según Los Padres De La Iglesia Por Supuesto Que No Y Que No Pueda Venir Y Argumentar Que Bíblica Que Fue Apóstoles Gracias Hermano Vamos Gracias Vamos a ver Que nos Sigue diciendo El doctor Justele González Ya que Licenciado Le gusta Mucho Mencionarlos Dice A fin De Que Quienes Han Recibido La Buena Doctrina Guarden La Tradición Que Han Sustituido Hasta El Presente Tal Como Lo Exponemos Y Conociéndolo Sean Consolidados En Ella Recientemente Hay Quienes Se Han Apartado De La Misma Por Ignorancia Debido A Los Ignorantes Que El Espíritu Santo De Su Plena Gracia A Los Que Tienen Su Fe Recta Y Sepan Quienes Están Frente De Las Iglesias De Qué Manera Deben Transmitir Y Guardar Todas Estas Cosas Como dice Tradición Apostólica Esa Era Ahora ¿Qué Es La Tradición Apostólica Hermanos Según El Apóstol Pablo La Tradición Que Él Está Mencionando A Los Tesalonicenses Es Que Guarden Lo Que Él Ha Recibido Lo Que Él Les Transmitió Que Jesús Era el Cristo Dice Pablo Porque Primeramente Os He Enseñado Lo Que Cristo Mismo Recibí Que Cristo Murió Por Nuestros Pecados Que Fue Sepultado Y Que Resucitó Al Tercer Día Entre Los Muertos Que Recibió Pablo Y Que Le Transmitió A Los Corintios El Evangelio Que Es La Muerte Y La Resurrección De Cristo Dice El Apóstol Pablo Porque Yo recibí El Señor Lo Que Enseñado Que La Noche Que El Señor Fue Entregado Dio Gracias Tomó El Pan Tomó El Vino Y Dijo Esto Es Mi Cuerpo Que Por Vosotros Es Partido Haced Esto En Memoria De Mi Esa Esa es Tradición Apostólica Amén Haced Esto En Memoria De Mi Es Un Memorial Y Un Memorial Es Traer Un Recuerdo Del Pasado Y Hacerlo Presente En Honor A La muerte y la Resurrección de Cristo Nuestros Oponentes Digan Acerca Que Esté Fuera De La Palabra De Dios Y Que Digan Ellos Que Fue Enseñado Por Los Apóstoles Bueno Tendrán Que Refutar A Irineo De León No Está Probando Un Primado De Pedro Irineo De León Está Refutando A Los Gnósticos Que Negaban La Encarnación Del Verbo Que Negaban Que Dios Era Creador Del Cielo Por Las Escrituras Que Dios Es El Creador De Los Cielos Y De La Tierra Que Jesús Fue Nacido De Una Virgen En Tiempo de Pilato Donde Encontramos Esos Acontecimientos En La Biblia Que Es Transmisión Oral Del Evangelio Amén Muchas Gracias Ok Tiempo Ahí habían Quedado Unos Cinco Segundos Pero Bueno Ahí concluye Hermano Se Entiende Gracias Por su Participación Hermano Salvador Barragán Vamos Ahora Con Nuestro Este Compañero Católico Romano Rodrigo Calvo Bueno Adelante Si está Listo Con sus Diez Minutos O quiere Que le De Un Chance Para Que Se Acomode Usted Me Avisa Listo Estoy Listo No me Dice Cuando Empiezo Va Vale Ahí Inicie Con Si Inicie Con Sus Diez Minutos Ahora Ok Según el Catecismo De la Iglesia Católica Dice Numeral 80 Dice La Tradición La Sagrada Escritura Están Últimamente Unidas Incompenetradas Porque Surgiendo Ambas De la Misma Fuente Se Funden En Cierto Modo Y Tienden A Un Mismo Fin Una Y Otra Hacen Hacen Presente Y Fecundo En La Iglesia El Misterio De Cristo Que Se Ha Prometido Estar Con Los Suyos Para Siempre Hasta El Fin Del Mundo Escrita Por Inspiración Del Espíritu Santo La Tradición Recibe La Palabra De Dios Encomendada Por Cristo Y El Espíritu Santo A Los Apóstoles Y La Transmite Integra A Los Sucesores Para Que Ellos Iluminados Por El Espíritu De La Verdad La Conserven La Expongan Y La Difundan Fielmente En Su Predicación Ahora Bueno Dice El 82 De Ahí Resulta Que La Iglesia A La Cual Está Confiada La Transmisión Y La Interpretación De La Revelación No Saca Exclusivamente De La Escritura La Certeza De Todo Lo Revelado Así Lo Han De Recibir Y Respetar Con El Espíritu De 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 Entonces Aquí Vamos A Mirar Vamos A Hablar Un Poco Sobre Lo Que Son Las Tradiciones Y Desafortunadamente Cuando Nosotros Vemos La Biblia Solo La Biblia Vemos Que Nuestros Hermanos Protestantes No Tienen Asidero Bíblico Tienen Muchas Tradiciones De Hombres Voy a Enumerar Por Ejemplo Ah Bueno Antes De Enumerar Pues Vale Decir Que En Mateo Dieciséis Dieciocho Jesucristo Dice Yo Digo Que Tú Eres Pedro Y Sobre Esta Piedra Edificaré Mi Iglesia Y Las Puertas Del Hades No Prevalecerán En Contra De Ella Si Jesucristo Dijo La Verdad Quiere Decir Que La Iglesia Que El Fundó Se Mantiene Intacta A Través De Los Siglos Hasta El Día De Hoy No Es Como Lo Dicen Nuestros Hermanos Carlos Veloz Y Salvador Barragán Ejo De Dios Sería Un Falso Profeta Y Pues Obviamente Eso Que Está En La Biblia Es Falso Pero Si Nosotros Somos Bíblicos Realmente Bíblicos Tenemos Que Creer La Premisa Que Dice Jesucristo Que Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán En Contra De Su Iglesia O Hay Tal Corrupción Otros Dicen Que Constantino El Que La Corrumpió Será Que Un Ser Humano Como Constantino Derrotó A Jesucristo Y Le Corrompió Su Iglesia Según La Lógica Nuestros Hermanos Protestantes Si Según La Lógica Jesucristo Y De La Biblia No Porque Dice Que Nada Podrá Prevalecer En Contra De Ella Ahora Por Otro Lado Vamos Ahora Si A Mirar Las Tradiciones Protestantes Que Son Tradiciones De Hombres No Son Tradiciones Apostólicas Por Ejemplo Tenemos Vamos A Empezar La Principal Las Cinco Solas Las Cinco Solas Ninguna Es Bíblica Ahora Les voy A Explicar Por Qué Porque Cuando Nosotros Vamos A Buscar Las Solas Como Tal Las Verdaderas Solas De La Biblia Las Encontramos En Efesios 4 Versículo 4 Si Bueno Desde 4 Dice Un cuerpo Y un Espíritu Como Fuisteis También Llamados En Una Misma Esperanza De Vuestra Vocación Un Cuerpo Un Espíritu Una Misma Vocación Ok Un Solo Señor Una Sola Fe Un Solo Bautismo Un Solo Dios Padre De Todos El Cual Es Sobre Todos Y Por Todos En Todos Entonces Vemos Que Las Solas Bíblicas Son Un Solo Cuerpo Un Solo Espíritu Una Sola Esperanza Un Solo Señor Una Sola Fe Un Solo Bautismo Un Solo Dios Ok Esas Son Las Solas Bíblicas Si usted Busca Y le Pregunta A ellos Donde Dice Solo La Fe Solo Por La Fe Somos Justificados Eso No Existe Si O Solo Por La Gracia Somos Salvados Tampoco Eso Lo Dice O Solo La Biblia Es Inspirada Por Dios Tampoco Lo Dice Porque No Lo Dice La Biblia Porque Precisamente El Judaísmo De Donde Viene El Antiguo Testamento Y Recordemos Que Los Primeros Cristianos Provienen Del Judaísmo Jamás Fueron Sola Escritura Esa Esa Es una Doctrina Completamente Nueva Si Nosotros Vamos A Mirar Los Judíos Verdaderos Tienen Una Tradición Oral Que Es La Que Laman La Tanaj Oral Que Está Compuesta Por El Humash Los Profetas Los Escritos Pero Ah Bueno Tenemos El Talmud La Midrash La Kabbalah La Mishnah La Gemara Si Entonces Esta es Tradición Oral Que Viene De Los Judíos Y Pues Los Primeros Cristianos Tampoco Fuimos Sola Escritura Porque 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 En Primer En Se Siguiente Aparece Por Allá Hasta El Siglo Dieciséis Antes Todas Las Biblias Todos Los Escritos Tenían Que Ser Traspasados A Mano ¿Ok? Entonces Era Imposible De hecho La Primera Biblia Armada En la Historia Ya Canonizada Apareció En el 382 Antes Eran Escritos Sueltos Cada Uno Proponía Lo Que Pensaba Que Era Inspirado Pero No Había Unificación Fue Por Culpa O Gracias A Un Hereje Que Quiso Arrancar La Mayoría De Los Libros De La Biblia Y Que Decía Que Solo Los Libros De Pablo Y Algunos De Lucas Algunas Partes De Lucas Eran Inspirados Que Lo Además No Servía Entonces La Iglesia Tuvo Que Establecer Cuáles Eran Los Libros De La Biblia Entonces Antes De Eso No Podía Existir La Escritura La Biblia Estuvo Cuatro Siglos Sin La Escritura Sin La Escritura Como Tal Conformada Ahora Por Otro Lado Tenemos Ok Tenemos Aquí La Libre Interpretación De La Biblia Por E Por E Dicen Esta Es Una En Principio Tres Minutos Rodrigo Tres Minutos Ya tan Rápido Bueno Ok Entonces Nosotros Tenemos Segunda De Pedro 3 16 Que Nos Habla Sobre La Que Piensa Pedro Sobre La Escritura Dice Lo Escribe También Los Ignorantes En Todas Las Cartas Cuando Habla De Ellas Aunque En Ellas Hay Cosas Difíciles De Entender Que Los Ignorantes Y Los Debiles Interpretan Entorcidamente Como También Las Demás Escrituras Para Su Propia Perdición Y Si Encontramos En El Mundo El Porto Estatismo Todos Andan Divididos En Todas Las Doctrinas Hasta No Están De Acuerdos Hasta En El Hecho De Quien Es Jesús Por Otro Lado Encontramos Otra Cosa Aquí La Santa Cena Ese Término Santa Cena No Proviene De La Biblia Viene Del Libro De Mormón Y La Práctica Que Ellos Hacen Viene Del Libro De Mormón No Es Conforme La Biblia No Es Conforme Como Lo Enseña San Ireneo De A José Smith Por Otro Lado Tenemos La Biblia De 66 Libros Que Apenas Nace En 1826 Antes De 1826 No Existía Una Biblia De 66 Libros Conformada Con Los Libros Que Ellos Tienen Actualidad Esa 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 Tradición Absolutamente Nueva Por Ejemplo El Hecho De Decir Que La Esposa Del Pastor Es La Pastora La Biblia No Habla De Ningún Lugar Dice Que Una Mujer Por Ser Esposa De Un Pastor Es Automáticamente Una Pastora Ese Texto No Existe Habla De Pastores Varones Ok Otra Cosa El Diezmo El Diezmo Que Se Cobra En El Protestantismo Que Es Mensual En Dinero Y Para El Pastor Si En La Biblia Es En Especie Una Vez Al Año Para Levitas Pobres Extranjeros Viudas Si Entonces Es Muy Distinto La Práctica Del Diezmo Protestante A La Práctica Del Diezmo Bíblico Por Otro Lado Tenemos Por Aquí A La Justificación Solo Por La Fe Resulta Que Esa Es Una De Las Olas Que Ellos Creen Que No Aparecen En La Biblia De Hecho Santiago 2 24 Nos Dice Lo Siguiente Nos Dice A Ver Ya Veis Como El Hombre Es Justificado Por Las Obras 20 Segundos Porque Así Como El Cuerpo Sin Espíritu Está Muerto Así La Fe Sin Obras Está Muerta Entonces La Justificación Por La Fe Muerta O La Fe O La Sola Fe Si No Es Bíblica Lo Que Es Bíblico Es La Fe Viva Que Es La Que Creemos Nosotros Que La Fe Junto Con Las Obras Entonces Ahí Es Donde Uno Demuestra Cuáles Son Las Tradiciones Bíblicas Y Cuáles Son Las Tradiciones Muchas Gracias Perfecto Gracias Rodrigo Calvo Por tu intervención Representando El Catolicismo Romano Ahora Vamos a Dar una Vuelta Y Ahora Lo Que Correspondería A Un Tiempo De Diez Minutos De Refutación Por Cada Panelista Tanto Evangélicos Como Católicos Y Volvemos A Iniciar Con Carlos Veloz Para Los Diez Minutos De Refutación ¿Está Usted Listo Con Sus Diez Minutos De Refutación Carlos Veloz O Quiere Que Le De Un Tiempo Para Que Se Organice Si Dame Un Si Saludos Saludos Nuestro Hermano Tober Que Nos Sigue Desde Tik Tok Que Nos Encontró Un Fuerte Abrazo A La Distancia Saludos A Pedro Ríos Es Tiempo De Cambios Saludos A Tocha Cadena Y A Todos Los Hermanos En El Chat Compartan Este Debate Que Está Muy Interesante Hermano Carlos Veloz Usted Me Dice Yo Le Pongo El Tiempo Si Si Estamos Listo Entonces Ok Puede Iniciar Con Sus Diez Minutos Ahora Muy Bien Vamos Primero Con El Licenciado Guido Rojas Habla De La Autoridad De La Iglesia Y Presenta El Texto Que Dice Que La Iglesia Es Columna Y Valuarte De La Verdad Pero La Palabra De Dios Establece Claramente Que La Autoridad Viene Del Señor Primera De Crónicas Capítulo Tuya Oh Yahweh La Magnificencia El Poder La Gloria La Victoria La Autoridad El Honor De Todas Las Cosas Solo Tú En Tu Palabra Es decir La Iglesia Es Parte Del Cuerpo Pero No Es La Autoridad Toda Autoridad Toda Gloria Todo Poder Solo Le Pertenece A Nuestro Señor En La Plenitud De La De El Padre El Hijo Y Espíritu Santo Entonces Otra Parte Es decir Por Ejemplo La Iglesia Del Dios Viviente Columna Y Valuarte De La Verdad Que Lo Dice El Licenciado Guido Rojas Vamos A In Directamente A Esta Parte Del Texto Primera Timoteo Capítulo 3 Que Es Lo Que Comienza Diciendo El Apóstol En Este Texto Palabra Fiel La Del Hombre La Tradición De Los Hombres O La Inspiración Del La Iglesia Católica Apostólica Y Romana Porque Tienen Mucha Reprensión Histórica Con Muchos Errores Históricos Que No Se Como Ellos No Lo Ven En La Historia Marido De Una Sola Mujer A Ver Están Violando Las Escrituras Porque Ellos Tienen Una Tradición De Hombre Que No Se Corresponde Con La Biblia El Mismo Texto que nos Trae el Licenciado Guido Rojas Y Al Final Es Donde Sigue Diciendo Esto Te Escribo La Palabra Esto Te Escribo Aunque Tengo La Esperanza De Ir Pronto A Verte Para Que Si Tardo Sepas Cómo Debes Conducirte A Través De La Palabra Inspirada El Apóstol Pablo Le Está Dando La Palabra De Dios Donde Ellos Dicen No Es Una Tradición De Te Conduzcas En La Casa De Dios ¿Verdad? Columna Y Baluarte De La Verdad Ahora ¿Quién Es La Verdad? ¿Qué Dicen Las Escrituras De Quien Es La Verdad? Jesucristo Es El Camino La Verdad Y La Vida Tu Palabra Es Verdad Lámpara Mis Pies Es Tu Palabra Por lo Tanto La Verdad Es Jesucristo La Verdad Es La Palabra Hay Profética Que Nosotros Los Cristianos Evangélicos Entendemos Que Está Sustentada En La Palabra De Dios O sea Que Guido Tiene Que Estudiar Un Poquito Más La Biblia Y Dejar Un Poquito De lado Muchos historiadores Que Se Viven equivocando Porque No Leen La Biblia Tampoco Parece Ser Todo Espíritu Que No Confiese Que Jesucristo Vino En carne A Los Cristianos Evangélicos Confesamos Que El Mesías El Verbo Que Se Encarnó El Hijo De Dios Y Cumplimos Su Palabra No Tenemos Ningún Problema Con Esto Guido O sea Que Ahí No Sé Que Tú Quieres Mostrar En Tu Tesis A ver Dice Guido Rojas Habló De Basílicas Católicas Bueno A ver No Importa Que Ustedes Construyan Millones Y Millones De Basílicas Católicas Porque La Palabra De Dios Se Desarrolló En Sinagogas Pequeñas Humildes Donde Se Predicaba Únicamente La Escritura O sea Ellos No Estaban Preocupados Por Hacer La Basílica De San Pedro Y Luego Cobrar Indulgencias Para Ver Si Dios Saca Con Una Cantidad De Dinero A Personas Y Entonces Se Construye Muy Bonita La Basílica Porque Porque El Espíritu Santo More En El Templo Que Es Nuestro Cuerpo Por Lo Tanto La Comunión De Los Hermanos Y El Verdadero Templo Del Señor Es Nuestro Cuerpo Por Eso Nosotros Debemos Santificarnos A Través Del Espíritu Santo Quien Nos Guía Entonces No Sé Por Qué Me Mencionan Aquí Un O sea Un Argumento Arquitectónico De La Historia De La Iglesia Católica Construyendo Basílica Eso No Tiene Nada Que Ver Con Tradición Apostólica Guido Rojas Menciona Algo Interesantísimo Ireneo De Lion O sea Él Entiende Que Ireneo De Lion Es Una Referencia De Una Tradición Apostólica Correcta A ver Yo Le Digo Amén A Guido Rojas Yo Estoy De Acuerdo Que Guido Rojas Me Traiga Ireneo De Lion Ahora Qué Es Lo Que Dice Tradición Apostólica Ireneo De Lion Escribió Sobre Efesios Capítulo Dos En Su Obra Contra Las Herejías En El Libro Cuatro Capítulo 34 Se Refiere A Este Pasaje Afirma Que La Salvación Es Por La Gracia De Dios A Través De La Fe No Menciona Las Obras Ahí Parece Que Se Desviaron Ustedes De Ireneo De Lion Porque Si Hubiesen Quedado Con Lo Que Dice Ireneo De Lion Ustedes Hubiesen Sido Cristianos Evangélicos Pero No Son Evangélicos Y No Son Del Pueblo De Cristo Con todo Respeto Porque Ni Si Quiera Ireneo De Lion Ustedes Respetan Vayan Y Estudien Ireneo De Lion En ese Capítulo De Su Obra Ahora bien Guido Rojas Sigue Diciendo También Que Bueno Nosotros Parece Ser Que No Estamos Como En Una Línea Sucesoral De La Iglesia Original En La Antigüedad Guido La Iglesia Que Se Organizó Y Surgió En Israel Muchos Que Estaban En Esa Iglesia No En Roma Se Desviaron Porque Tomaron Tradiciones De Hombres Por Lo Tanto Ustedes Hicieron Eso En Un Momento Determinado De La Historia Constantino Que Tú Lo Mencionas Constantino Era Ariano Fue Mencionan A Constantino De hecho Ustedes Le Deben La Iglesia Católica Apostólica Romana El Poderío Imperial De La Iglesia Católica Apostólica Romana A Constantino Que Ustedes No Le Guste Ese Nombre Para Una Cosa Pero Para Otra Si Vamos Con Rodrigo Calvo A ver Mi Querido Rodrigo Calvo Nos Entregó El Debate Yo Le Dijo Amén Gloria a Dios Porque Rodrigo Calvo Dice Que No Aparece Solas Pero Al Mismo Tiempo El Reconoce Unas Solas En La Biblia Y No Sabe Que Leyó La Sola Fe Que Él Dice Que No La Tiene Claro Porque El Que No Tiene Una Correcta Tradición Apostólica No Va A Establecía Que Habían Dos Formas De Entender Este Este Texto En Un Contexto No Puede Ser Que Le Estuviera Dando Cierta Autoridad A Pedro Pero También Se Refiere A Que Cristo Es La Roca Por Lo Tanto Toda La Biblia Independientemente De Esto Solo Me Habla De Que Hay Una Sola Roca Una Piedra Fundamental Preciosa Que Los Constructores Desecharon Esa Roca La Única Donde Se Sustentan Todas Las Cosas El Poder De Nuestro Señor Jesucristo O sea Que Pedro Aquí Mateo Capítulo 16 No Te Ustedes No Confían En Las Escrituras Escomulgaron A Martín Lutero E Intentaron Matarlo O sea Que Eso Tampoco Es Parte De La Tradición Apostólica Porque La Tradición Cristiana Evangélica Apostólica Y Profética Pone El Amor Hacia El Prójimo Todo El Tiempo Y Eso Es Algo Directo Con Nuestro Señor Dice Aquí Tradiciones Protestantes Las Biblia ¿Cuáles son Esas Verdaderas Oras Dice Que La Sola Biblia A A Ver Vamos A Buscarlo Con Contextos Bíblicos A 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 Sola Un Solo Dios Una Sola Una Sola Gracia Una Sola Una Sola Salvación Un Solo Sacrificio Claro Los Cristianos Evangélicos Tenemos La Postura Correcta De La Verdadera Tradición Apostólica Muchas Gracias Querido Rodrigo Calvo Por Habernos Dado Este Debate Tan Rápido Gloria A Dios Por Eso Pero Vamos A Ver Wow Rodrigo Calvo Dice También Que El Pueblo De Israel No Tenía Esa Escritura Como Única Fuente Entonces Menciona El Talmud Que Acaba Con Nuestro Señor Jesucristo El Respeta El Talmud Claro Son Tradiciones De Hombre Tiene Que Respetarlo Porque Su Línea Histórica Viene De La Tradición Es Únicamente De Los Hombres Habla De La Cabalá Que Es Un Libro Místico De Brujería O Sea El Respeta La Cabalá El Soar Me Imagino Que Él Lo Tiene ¿Verdad? En Su Tradición No Apostólica Y No Profética Y Habla De La Mishnah Entonces Él Tiene La Mishnah La Cabalá Y El Talmud Sumado A 73 Libros Con Textos Apócrifos Que No Son Textos Inspirados Y Que El Pueblo De Israel Lo Rechaza Pero Al mismo Tiempo Mete Textos Que Acaban Con El Cristianismo Esto Es Bastante Extraño Es Bastante Extraño Para La Tesis Que Nos Trae Con Mucho Respeto Rodrigo Calvo Dice Habla De José Smith A ver Pero José Smith Sigue Tradiciones De Hombre Tiene Tiene Varios Libros O sea Él Está Desarrollando Libros Que Van A Par Según Él Con La Biblia Entonces Ustedes Se Parecen A Los Mormones O sea Ustedes Que Abrieron En El Movimiento Ecuménico A Los Musulmanes A Los Mormones A Los Presbiterianos Pseudocristianos A Los Anglicanos Pseudocristianos Y A Todo El Que Se Valle En Ese Movimiento Ustedes Le Están Dando La Salvación Abierta Y Le Están Dejando Todos Los Libros Por eso Ustedes No Aceptan La Verdadera Tradición Apostólica Que Habla De Pastoras Eso Es Un Tema De Debate Pero Claro Todo El Que Está Sustentado En La Palabra De Dios Solo Va A La Palabra De Dios Para Investigarlo Pero Ustedes Están Teniendo Ahora Mismo En Estos Últimos Tiempos En Ese ecumenismo Extraño Discusiones Para Ver Si Le Dan Otro Rango De Jerarquía A Las Mujeres Porque Están Sustentados En Tradiciones De Hombre Lo Que Le Conviene A La Iglesia Católica En Una Época Determinada Lo Aceptan Lo Que No Lo Persiguen Claro Siempre Van A Perseguir La Palabra De Dios Porque Hasta Ahora No Nos Han Demostrado La Tradición Apostólica En Ustedes Adelante Se Fueron Más De Once Minutos Cristian Se Fue El Cristian 10 10 53 Si Estoy Notando Que Hay Un Mal Conteo De Los Tiempos A Mí Me Cortó Bastante El Tiempo Lo Puedo Pido Disculpas Carlos Que Está Bien Ese Minuto Que Carlos Tomó Lo Puedo Atribuir A Cualquiera De Los Ok Hagamos Lo Siguiente Lo Quiere Tomar Rodrigo Moderador Con Todo Respeto Hagamos Lo Siguiente Ese Minuto Yo No Casi 11 Minutos Se Lo Puedes Sumar A Los Amigos Y A Salvador Barragán También Para Que Se Pareje Los Tiempos Porque Tampoco Yo Estaba Atento Al Cronómetro Yo Creo Por El Tiempo Solo Uno De Ellos Porque Tiene El Tiempo Bien Reducido Exacto Si Lo Quiero Tomar Guido O Lo Quiere Tomar Rodrigo Puede Utilizarlo Cualquiera De Los Dos Es Excedente Si Por favor Lo Quieres Tomar Guido No Se Lo A Rodrigo Si Quiere No Pasa Nada No Igual Un Minuto No No Correcto Lo Que Pasa Que Es Justo Repartir Esa Proporción Excedida Y Bueno Adelante Con 10 Minutos Le Daré Los 11 Minutos A Rodrigo Calvo Correcto Para Que Todo Sea Parejo Adelante Guido Rojas Con Tu Tiempo Si Adelante Estás Listo Para Tus Diez Minutos Si Para Adelante Ahora Empiezo Ya Bueno Listo Hay varias Cosas Que Interesante Dice Nuestro Amigo Veloz Que Los Historiadores A veces Se Confunden O No Tienen Poca Credibilidad Bueno Si eso Es Así Entonces Había Que Se Le Reclamo A Las Editoriales Evangélicas Que Sacan Todos Estos Libros Que De hecho Son Los Libros En Los Seminarios En Los Institutos Teológicos Donde Sus Pastores Se Forman Entonces Ahí Si Yo No Tengo Mi Culpa Eso Ya Tienen Que Hacerle Reclamo A Sus Editoriales Editorial Clí Editorial Mundo Hispano Editorial Unilip Porque Ellos Son Los Que Sacan Estos Libros En Los Cuales Nos 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 Basamos También Para Para Nuestros Compartidos Interesante Lo Que Dice Salvador Barragán Habla De la Tradición Apostólica Pero Por Ahí Escuché Que Habló Del Concilio De Divina Jesucristo Entonces Estamos Hablando Sola De Tradición Apostólica O Saltamos Al Siglo Cuarto Donde Ya Es Tradición De La Iglesia Que Son Dos Cosas Afines Porque Es La Iglesia Que Es Columnio Igualuarte La Verdad Por Fue Nuestro amigo Salvador Barragán Sabe Que Cuando Me Nuestro Amigo Salvador Barragán Y No Era La Página 168 Y No La Página 164 Con Referente Al Bautismo Aquí Se Dar Un Balazo En El Pie Porque Dice Yo Si Lo Tengo Yo Lo He Estudiado Completamente Todo Dicen Hablando Del Bautismo De Hipólito De Roma En el Año 300 Donde También Viene El Credo Romano Que Se Utilizaba En Aquel Entonces De Qué Manera Va Demostrar Que Francisco No Es Sucesor Del Hino Históricamente Con La Carta De Irineo De León A Los Gnósticos Y Dice Entonces Nuestro Amigo Salvador Barragán Solo Dice La Primera Parte Todos Se Desnudaban Y Hasta Ahí Llegó Pare De Contar Pero Yo Le Pregunto Lo Que Sigue A Continuación Bautizaban Primero A Los Pequeños En Su Iglesia Bautizan También A Los Pequeños O Solamente Lo Está Haciendo Como Referencia En Contrapié La Iglesia Católica Bautiza Tanto Catecúmenos Como Niños Si Puede Responder Por Su Debe Hacerlo En Caso Contrario Sus Padres O Otro Pariente En Este Caso Vino Ser La Imagen Del Padrino Hablaría Por Ellos Bautizan A Los Varones Y Por Catecúmenos Que Era La Mima Tradición Que Viene Hipólito De Roma En El Año 300 De Nuestra Era Dice También Nuestro Amigo Carlos Sobre La Eucaristía Que También Esa es Una Tradición Apóstol Lo Mismo Nuestro Amigo Justo Le González También Habla De La Eucaristía Página 189 Vamos A Mirar A Ver Según La Tradición Apostólica Quienes Se Realmente Ellos Pensaban En Que La Eucaristía Es Lo Que Nosotros Los Católicos Hemos Venido Profesando Durante 21 Siglos Dice La Página 181 Como Me Gusta A Mí Al Piel La Letra Dice La Importancia De La Comunión Para La Iglesia Antigua Apostólica Porque Vienen Los Apóstoles Resulta Evidente Que Solo Leer Las Epístolas De Ignacio Antioquía También Y No Podemos Nosotros Dejar De Un Ignacio Antioquía Que También Fue Disípulo Inmediato De Los Apóstoles Quien A su vez Llama Algo Simbólico Algo Seriamente Figurativo Medicina De Inmortalidad Antídoto Contra La Muerte Y Alimento Para Vivir Siempre En Cristo Jesús Carta Los Efesios 22 Y Hasta Llegó A decir Que La Comunión Es La Carne De Jesucristo Poco Después Irineo Del Cual Hablamos Tanto Argumentada Por El Valor De La Materia Como Creación De Dios Dice Que En Cuanto Al Cáliz Del Vino Templado Y El Pan Amasado Reciben La Palabra De Dios Se Hace Eucaristía Del Cuerpo De Cristo La Sustancia En Nuestra Carne Recibe Incremento Y La Asimila Contra La Sería 5. 2 3 Por Otra Parte Hipólito Dice Que Lo Que Se Acontece Cuando El Pan Y La Copa Son Bendecidos Es Que Viene A Ser Imagen Del Cuerpo De Cristo Y De Sus Sangre Esto Me Suena Más A Católico O A Evangélico Ya Se Lo Dejo Para Que Cada uno de Ustedes Analice Fallan Creyendo Decir que Irineo León Solo Argumentaba Que La Carta De Ignacio A La Carta De Clemente Romano Que Era Ledido Por Las Diferentes Asambleas Eclesiásticas El Martirio Policarpo Esmirna En El Cual Desde Ahí Se Empieza A Vener A Los Santos Y A Sus Reliquias Estamos Hablando De Un Sucesor Inmediato Los Apóstoles Hacia El A 145 Que Conoció En vida Al Dice Hablando De 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 Los Cristianos Católicos Como Se Hacía Llamada Desde Principios Del Siglo I En Lo Que Era Pues Francia Dice Muchos De Estos Gentiles Quienes Creen Cristo Y Afirman La Fe Tienen La Salvación Escrita En que En la Biblia No Por esa época No Había Biblia No había Absolutamente No existía Esta Biblia De La Herencia Reformada Porque Esto También El Cánon Es Producto De Los Primeros Consiglios De La Iglesia Católica Dice Pero En El Espíritu Sin Papel Ni Tinta Pero Cuidadosamente Conservan Las Antiguas Tradiciones Cristianas Las Antiguas Tradiciones Cristianas Pues Creen En Un Dios Creador Del Cielo De La Tierra De Todo Cuanto Hay A través De Jesucristo Hijo De Dios Quienes Bárbaros En Cuanto A Su Lenguaje Pero Su Dottrina Y Modo Estilo De Vida Son Ciertamente Sabios Gracias A Su Fe Así Complacen A Dios Relacionándolos Unos Con Otros Con Justicia Castidad Y Sabiduría Quisiera Si Por Me Pueden Compartir Mantallas Si eres Tan Amable Carlos Veloz Si Porque Tenga Ahí Los Controles Dice Aquí También Vamos A Si Vamos Hablar De Otro Libro Muy Representativo Alfonso Ropero Otro También De Los Grandes Heruditos Que Hoy En Día Vive De Confesión Evangélica Director De La Editorial Clie Español Dice Lo Mejor De Los Padres Apostólicos Patrística Editorial Clie 2004 81 Hablando De Los Gnósticos El Gnosticismo Basildes Pretendía Haber Recibido Su Conocimiento A Traz Del Maestro Glaucías El Intérprete De Pedro Por Su Parte Valentín Que Fue Muy Representativo En Roma Cuyo Padre Había Sido Un Obispo Apelaba A La Dottrina Secreta De Pablo A Través De Un Tal Teodas Todo Ello Iba A Empujar A la Iglesia Apostólica La misma Irineo León La misma Ignacio Antioquía La misma Policarpo Esmirna A Buscar Un Criterio Sanos Apostólicos Los Documentos Escritos Garantes De La Tradición Apostólica Que Daría Lugar A La Lista De Libros Canónicos Reconocidos Su Categoría Libros Inspirados Y Normativos Gracias Por Compartir Pantalla Bueno ¿Cuál Es la Primera Lista Gracias Ya Puedes Otra Vez Volver A La Pantalla Bueno ¿Cuál Es la Primera Lista Que Nosotros Se Tiene Evidencia El Primer Catálogo Es el Catálogo El Framento Muratoriano Que De Hecho No Fue Un Pastor Sino Fue Un Sacerdote Biblista Jesuita Quien Lo Dio A Conocer Es El Primer Catálogo De La Primera Lista De Libros Dos Minutos Gracias En Contraposición A Los Gnósticos Como Valentín Basileas Que Rechazan El Antiguo Testamento Y Solo Aceptan Unas Cartas De Pablo Vamos a Hacerlo También De Este Libro La Iglesia De La Iglesia La Historia De La Iglesia En América De Harry Rebroder También Un Pastor Presbiteriano También Donde También Se Forman Teólogos Y Pastores Del Mundo Evangélico Página 104 La Historia Es El Mejor Testigo De La Más Antigua Lista Libros Del Nuevo Testamento Surgió Con Martín Dúter En el Siglo XVI No Estamos Hablando De El Año 170 Casi Finales Del Siglo Segundo Dicen Que Conocemos En Cuentra En El Manuscripto Antiguo Conocido Como El Framento Muratoriano Ya Dijimos Por Un Bibliista Jesuita Católico Fue Descubierto En 1740 Por El Sabio Italiano Ludovico Muratori Aquí No Dice Que Es Sacerdote Y Bueno En fin Lo Encontraron Libro Eclesiástico De Literatura Teológica Cristiana Del Siglo VIII La Misma La Tradición Del Siglo Segundo Siglo Tercero Posterior A Constantino Porque La Iglesia Nunca Se Permitió Si Así Fuera Jesucristo Sería Un Gran Mentiroso Cuando Dice Que El Poder De La Muerte No Podrá Vencerla Hagan El Reclamo a Jesús Este Fragmento Escrito Al Apocalipsis De Pedro Un Libro Apócrico Otra colección Además De Los Libros Del Nuevo Testamento Incluye Pastor De Hermas Epístola de Bernabé El Evangelio Hebreo Sabiduría Salomón Y Los Hechos De Pablo Esa era la forma Como Los cristianos veían No Solamente Libros Canónicos De Tradición Eclesiástica Que Después la Iglesia Católica De Puro En el siglo IV En Los Concilios De Hipona Y En el Concilio De Cártago Diciendo cuáles eran los 27 libros que actualmente también aparecen tanto en Biblias Católicas como en Biblias Evangélicas como dice aquí la Iglesia la Biblia de la Reforma Protestante Gracias 10 minutos 6 segundos Muy bien Sí Gracias Guido Siempre dejando concluir la idea Recordando que ese minuto excedente de Carlos Veloz proporcionalmente justos con el debate Perfecto Entonces le tocarían sus 10 minutos de refutación al hermano Salvador Barragán ¿Está listo hermano Barragán o quiere acomodar un punto ahí? Gracias Dígame Perfecto Entonces voy a iniciar con sus 10 minutos ahora Ok Fíjate como Guido Rojas no lee completo solo lee porción Dineo dice para anunciar la tradición que poco antes habían decidido de los apóstoles anunciándoles los Dice la iglesia anuncia este como Padre nuestro Señor Jesucristo ¿A partir de qué? ¿A partir de qué Guido? De las escrituras mismas Este fue el fragmento que leyó Guido Rojas pero se comió el de atrás Dice Muchos pueblos bárbaros dan un asentimiento a esta ordenación y creen en Cristo Aquí repitió Guido Ni tinta en su corazón Él dijo ¿Dónde? ¿En la Biblia o en el corazón? Tiene descrita la salvación por el Espíritu Santo los cuales han cuidado la guardia de la vieja tradición o de la antigua tradición Dice La antigua tradición apostólica ni siquiera les viene en mente admitir razonamientos tan monstruosos pero ahí ni sacaba Irineo Guido se comió esta parte miren así pues la tradición apostólica está viva en la iglesia y dura entre nosotros ahora volvamos a los ojos ¿A dónde Guido? ¿Al corazón de los bárbaros? A las escrituras ¿A dónde Guido? Ahora volvamos los ojos al corazón de los bárbaros a las escrituras ¿Cómo tienen la osadía para poder mencionar a Irineo? De verdad no entiendo yo esa parte del licenciado Guido lo he pacateado hasta cansarme y sigue insistiendo en lo mismo dice ahora volvamos a los ojos a las escrituras para sacar de ella ¿De dónde van a sacar de ella las pruebas? Todas aquellas cosas que los apóstoles dejaron ¿Por qué? Por escrito ¿Dónde? ¿En la encíclica papal? ¿Dónde? ¿En la bula papal? ¿Dónde? ¿En el corazón de los bárbaros? ¿Dónde? En los evangelios esta es la parte que se comió Guido Rojas y eso es donde yo digo la deshonestidad del licenciado Guido Rojas pero vamos a seguir ya al que le gusta mucho Justo Le González vean lo que dice Justo Le González y a ver si apoya Guido Rojas dice el argumento de la asociación apostólica Guido mencionó la asociación como tradición cobró especial importancia en lo que este argumento decía sencillamente Jesús tenía alguna enseñanza secreta que comunicarles a sus discípulos lo que yo dije y Guido se rió solo había que comunicar si había una asociación secreta vean lo que dice el doctor Justo Le González dice el hecho de que los jefes de las iglesias hasta el día de hoy es decir en el siglo segundo pueden reclamar la asociación apostólica niegan unánimamente que haya habido tales enseñanzas secretas secretas los historiadores y eso es lo que Guido nunca les va a mencionar los historiadores dudan hoy cerca de la exactitud de los datos que estas listas nos dan pues al parecer en algunas iglesias Roma entre ellas no hubo ojo Guido subrayale con rojo a tu libro porque tenemos el mismo libro no hubo al principio obispos en el sentido moderno póngale con rojo se lo subrayé con marcador para que nunca más lo vuelva a repetir licenciado no hubo al principio obispos en el sentido moderno sino que hubo un grupo de varios oficiales un gobierno congregacional o un gobierno presbiteriano con un consistorio sino que hubo un grupo de varios oficiales que recibían unas veces el título de obispos y otras de ancianos pero en todo que a través de obispos otra clase de oficiales vean lo que dice Justele González sigue diciendo en las fechas posteriores dice en las fechas posteriores la idea de la sucesión apostólica fue llevada más lejos y se llegó a pensar que la ordenación de los ministros solo era válida si letales ministros eran ordenados por los obispos que poseían la sucesión apostólica Guido dice bingo descubrí el agua hervida aquí Justele González nos está apoyando no señor es decir que algún modo podían mostrar una línea ininterrumpida que se remontara al tiempo de los apóstoles ojo y le puse subrayado ahí léale pero en el siglo segundo no se trataba de esto sino solo de la unidad de la doctrina de hecho la mayoría no podía reclamar para ser un apostólico pues había aparecido en lugares donde el cristianismo había llegado por medios desconocidos no le voy a decir pacatazo porque eso es de más pero está totalmente reputado y nunca jamás vuelvo a citar Justele González con los argumentos tan débiles dice a la larga algunas iglesias en las ciudades más importantes como Alejandría y Constantinopla inventaron le puse con verde inventaron sus propias leyendas acerca de sus orígenes apostólicos ustedes aceptan a Bizancio y aceptan a Alejandría como que tienen sucesión apostólica Justele González los está refutando y estoy seguro que el doctor Justele González está viendo este debate porque se rompió por Whatsapp para que nunca jamás vuelva a repetir este argumento dice por otra parte si vemos el origen de la diada de la sucesión apostólica dentro de su propio contexto no el contexto de Guido Rojas veremos que no se trataba de limitar o circuncibir el derecho de pensar o enseñar vea usted lo que dice le voy a poner la otra diapositiva para que lo lea dice a la larga de algunas iglesias en las ciudades más importantes inventaron eso ya lo leí sus propias leyendas por otra parte si vemos el origen de la sucesión apostólica dentro de su propio contexto veremos que no se trataba de limitar o circuncibir el derecho a pensar o enseñar frente a los herejes que decían una doctrina secreta que solo ellos conocían la iglesia señalaba hacia su doctrina abiertamente enseñada desde la época de los apóstoles frente a las pretensiones de los herejes ahora vamos a ver a Hipólito de Roma y eso si me dio risa dice Guido Rojas que si nosotros bautizamos niños bueno tengo entendido que usted sabe que está debatiendo con credobautistas nosotros no bautizamos niños el argumento de Hipólito es porque ustedes dicen que siguen la tradición apostólica al pie de la ley y eso Guido Rojas no lo contestó se dan cuenta que lo omitió bueno vean lo que dice dice que en la página aquí está dice los catecúmenos serán bautizados desnudos y por qué no los bautizan desnudos si eso es tradición apostólica a Rodrigo Calvo no le voy a contestar porque Rodrigo anda perdido en las nubes menciona los mormones el canon b o sea nada que ver Rodrigo de verdad ubícate y centra pero Guido Guido si vale la pena responderle dice los catecúmenos serán bautizados desnudos pero no que siguen al pie la letra la tradición apostólica dice dice que primero serán dice por pequeñuelos luego los varones y por fin las mujeres Hipólito puede decir misa yo lo que estoy diciendo y la carga la prueba la tiene ustedes recordemos que nosotros somos solo escritura ustedes son tradición y su tradición no la mía dice que se bautizaban desnudos no la siguen bueno no están siguiendo la tradición apostólica le vuelvo a preguntar al licenciado Guido Rojas ustedes llevan trigo llevan aceite llevan queso llevan aceitunas cuando bautizan a una persona adulta no verdad por lo tanto no siguen la tradición apostólica y esto no respondió el licenciado Guido Rojas porque porque nada más de una parte ahora los obispos han de ser elegidos por la congregación Guido te pregunto nuevamente te pregunto Guido a ti te han tomado en cuenta para elegir un obispo Rodrigo deja los mormones un poquito descansar te pregunto has ha sido partícipe para escoger algún obispo como lo hacía la iglesia primitiva según la tradición Hipólito de Roma no porque ustedes no valen dentro de la iglesia ustedes son dentro de la iglesia católica no sigue la tradición apostólica ahora hermanos y aquí es donde viene precisamente lo que tenemos que ubicar dice el licenciado Guido Rojas que yo mencioné el concilio de Nicea no yo dije que lo que mencionó Irineo de León no perdón Hipólito de Roma a los catecumenos cuando tenían que decir creo en un Dios Padre Todopoderoso como lo dice el credo Niceno el credo Niceno copió a Irineo para la confesión del bautismo yo no mencioné a Nicea la tradición apostólica tiene que pasar por el filtro de la Biblia la tradición apostólica tiene que pasar por por las escrituras Guido Rojas si ustedes siguen la tradición apostólica ¿por qué crees y reconoces un patriarcado en Constantinopla cuando esa lista es falsa? se le ha dicho 40 y 50 mil veces que ustedes tienen una lista inventada tienen una historia tergiversada y la iglesia católica romana se prostituyó porque nunca ha sido la iglesia de Cristo dices tú llamarían a Cristo mentirosos si dicen que la iglesia apostató no no ha apostatado la iglesia sigue de pie los evangélicos seguimos predicando seguimos enseñando seguimos refutando las herejías los herejes como ustedes y seguimos de pie porque aún la inquisición católica romana no ha podido parar a la iglesia evangélica y seguimos predicando ¿por qué la iglesia ¿por qué Apocalipsis 17 presenta a una mujer a una ramera que fornica ante los ojos de la idolatría que ustedes tienen? eso no es tradición apostólica el catolicismo romano cesarapapismo que ustedes dicen nunca ha sido la iglesia de Cristo además ustedes siguen tradición y tú y Rodrigo no están de acuerdo han debatido quién es la roca tú afirmas que es Cristo y Rodrigo dice que es Pedro ¿a quién le creo si los dos tienen tradición apostólica? tú has dicho y has refutado al mismo padre Luis Toro que la roca es Cristo y no es Pedro que lo creían los padres de la iglesia 30 segundos ¿a quién le creemos? 30 segundos gracias ¿quieren más? pues al cliente lo que pida vemos que el licenciado Guido Rojas siempre está tergiversando al doctor Justo Le González y el doctor cuando ve los argumentos de Guido se ríe porque no lo lee completo entonces no sigue en tradición apostólica nosotros sí cuando está conforme a la Biblia a la palabra de Dios porque esa es la tradición que menciona Pablo a los salonicenses muchas gracias tiempo tiempo muy bien gracias por sus 10 minutos de refutación asimismo vamos a proceder ahora con los 11 y digo 11 porque estamos añadiendo un minuto más a Rodrigo Calvo para ser proporcionalmente justo con el excedente de Carlos para sus 11 minutos de refutación Rodrigo Calvo estás listo o quieres esperar unos segundos mientras acomodas algo avísame perfecto entonces puedes iniciar con tus 11 minutos ahora perfecto Salvador Barragán leyó Justo Le González pero no terminó de leer vamos a leer el último párrafo que leyo incompleto dice por otra parte si vemos el origen de la idea de la asociación apostólica dentro de su propio contexto vemos que no se trata de limitar o circunscribir el derecho a pensar o enseñar frente a los herejes que decían tener una doctrina secreta que solo ellos conocían la iglesia señalaba hacia su doctrina abiertamente enseñada por todos desde la época de los apóstoles la parte que lo omitió y frente a las pretensiones de los herejes en el sentido de que sus enseñanzas se basaban sobre los secretos de tal o cual apóstol la iglesia apelaba a la doctrina universal o sea católica universal de todos los apóstoles pues un texto fuera de contexto es un pretexto señor Barragán aprenda a leer completo por otro lado vimos como supuestamente ambos son bautistas y Carlos Melón dice que él sigue la tradición apostólica siempre y cuando sea bíblica ¿sí? ahora resulta que Salvador Barragán leyó luego de a Hipólito de Roma reconociendo que que se bautizaban en la tradición apostólica se bautizaban desnudos Carlos Melón dice que si creen la tradición apostólica y Salvador Barragán dice que no que esa no es su tradición que esa no es su credo ok ahora será que los bautistas siguen la tradición apostólica de bautizarse desnudos los bautistas no se bautizan desnudos o sea él mismo se pacateó con su propio argumento por otro lado el bautismo bueno los bautistas son anabaptistas o sea rebautizantes la iglesia habla de un solo señor una sola fe y un solo bautismo no dos o sea por ahí también perdieron el norte por otro lado Carlos Veloz dice que claro que en Efesios leí que había una sola fe claro una sola fe quiere decir unidad de fe no dice justificación solo por la fe o sea por eso hay que saber leer por eso leí el contexto un solo señor una sola fe un solo bautismo no dos bautismos no dos señores ahora ellos dicen que solo Carlos Veloz dice que la autoridad solo viene de Dios pero porque ellos en sus iglesias tienen como autoridades a sus pastores si quien recoge los diezmos quien es el que predica a quien es el que sigue al pastor pero ellos dicen que la autoridad solo viene de Dios entonces para que van a su iglesia si el pastor donde ellos van no tiene ninguna autoridad miren como ellos mismos se contradicen y se caen sus argumentos ahora por otro lado Carlos Veloz dijo que no había intercesiones de los santos si en la biblia le recuerdo segunda de reyes capítulo dos versículo nueve en adelante cuando elías bueno eliseo le pide a elías que le conceda recibir una porción dos terceras para dos partes de su espíritu y él le dice si cuando estoy subiendo agarras el manto que yo arrojo se te será concedido aquí vemos a alguien que sube al cielo concediéndole a alguien que le ha pedido un favor especial pacata por otro lado tenemos la transubstanciación bueno ya Guido Rojas enseñó lo que decía Ignacio de Antioquía pero también podemos ver lo que dice primera corintios 10 16 porque también los puedo pacatear con su biblia primera corintios 10 16 dice lo siguiente la copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo ojo y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo como que no existe la transubstanciación el primero que enseña eso es Pablo ahora también recordamos que Jesús convirtió el agua en vino ellos dicen que no pero saben que lo más gracioso que ambos dicen insistentemente que la iglesia católica se corrompió pero vimos Mateo 16 18 y trataron de desviar la atención sobre el tema de Pedro aquí nadie ha hablado sobre el tema de Pedro el tema en Mateo 16 18 es que Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia pero ellos dicen que sí que sí se corrompió entonces dicen lo gracioso es que ellos dicen que son solo escritura y que siguen lo que dice la Biblia pero cuando Jesús les dice que mi iglesia no se corromperá nunca ellos dicen no la iglesia sí se corrompió entonces no son solo escritura empiezan con sus enseñanzas que son doctrinas de hombres y las anteponen a lo que dice la Sagrada Biblia la palabra de Dios muy bien ahora ellos hablan que no existe un primado de Pedro pero en su Biblia habla de un primado de Abraham nuestro padre en la fe habla de Jacob habla de Saúl como rey de Israel Dios lo puso a cargo de su pueblo a David a Salomón o sea yo me puedo aquí cansar diciendo la cantidad de personajes bíblicos sobre la cual Dios dejó encargado a su pueblo a una persona ellos dicen que no bueno está bien ahora Jesús está en contra de la Biblia por otro lado ellos hablan de las imágenes que por qué no que éxodo 24 dice que no hay que no tener imágenes sí pero eso 28 20 del 8 al 10 habla de guardar el sábado ellos dos no guardan el sábado entonces qué es lo que están diciendo de la escritura si ni siquiera la siguen ellos se reúnen el domingo como nosotros los tomaron de nuestra tradición apostólica no de lo que dice la Biblia porque si fuera así ellos tendrían que guardar el sábado y no lo guardan con el mismo exodo 20 que nos cita listo por otro lado dice que los obispos pueden ser esposos de una sola mujer una sola a qué se refiere eso no que no puede ser célibe sino que no puede ser polígamo prueba de ello es que el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 7 nos dice que él es célibe y que no tiene mujer y recomienda mantenerse célibe también Ignacio de Antioquía era célibe no se nombra el nombre de la esposa Ignacio de Antioquía entonces aquí podemos ver cuál es la tradición verdadera de la iglesia y cuál es la interpretación modernista de ellos que es una interpretación nueva que no corresponde a lo que los apóstoles entendían en las escrituras lo que enseñaban ahora por otro lado Barragán dijo que él menciona que él aprendió bueno algo así en los seminarios bíblicos bautistas resulta que en la Biblia usted no encuentra seminarios bíblicos imagínense o sea ellos mismos reconocen que tienen tradiciones de hombres seminarios y de dónde aprendieron la costumbre de tener seminarios de formación bíblica de la iglesia católica ellos lo aprendieron porque no me pueden dar una sola cita de la Biblia que hable de seminarios bíblicos muy bien es que se ocultan de la vergüenza ¿cómo será? ahora ya vimos que ellos dicen que creen en la tradición apostólica pero ya reconocieron que no bautizan a su gente desnuda ellos no se bautizan desnudos pero ellos mismos se autopacatean ahora Carlos Veloz dice que Jesús es la palabra y la Biblia es la palabra de Dios bueno entonces la Biblia es Jesús supongamos que eso es cierto ¿cuál de los dos Jesús es? el de la Biblia de los 73 libros que viene desde el año 382 o el Jesús de los 66 libros que viene desde 1826 dos minutos Rodrigo ¿cuál es la verdadera tradición dos minutos ¿cuál es el verdadero Jesús que se muestra? la Biblia que viene de 66 libros o la Biblia que viene de 73 libros porque esta Biblia de 66 libros ni ellos nadie nos puede probar que existió una Biblia de 66 libros antes de 1826 por otro lado no pudieron refutar tradiciones como que la esposa del pastor la pastora no pudieron dar una sola cita tampoco pudieron dar comprobar nada sobre el diezmo protestante mensual en dinero y para el pastor eso no existe en la Biblia tampoco pudieron dar un solo texto que hable las cinco solas es más Carlos Velos tuvo que reconocer que las únicas solas que hay en la Biblia son las de Efesios 4 del 4 al 6 dijo ahí está la sola fe pero bueno hablaba de la unidad de la fe no de la justificación solo por la fe un solo señor una sola fe un solo bautismo ellos no tienen esa unidad porque vemos que Carlos Velos dijo que si creía en la tradición apostólica y Salvador Barragán dijo que no o sea y siendo la misma denominación que otra cosa tenemos la Santa Cena tampoco me dijeron que dejara quieto José Smith ¿por qué? porque saben que José Smith fue el que inspiró el término y el bueno el culto de la Santa Cena les voy a leer lo que dice el mismo José Smith en sus libros a ver aquí doctrinas y convenios ok vamos aquí tercera de Nefi capítulo 18 dice que no pueden tomar literalmente el pan y el vino sino que pueden reemplazarlo por otros elementos bueno ahí se me acabó el tiempo gracias el tiempo ahí concluyó el minuto adicional que le dimos a Rodrigo Calvo para ser justos y perfecto gracias por sus 11 minutos de refutación que tuvo ahora cumpliendo pues la ronda completa también ya de los 10 minutos de refutación por cada panelista este debate se puso como quien dice bueno vamos a pasar a una ronda de preguntas respuestas y réplicas a las preguntas hechas correcto entonces vamos a iniciar con esta ronda de preguntas respuestas y réplicas con Carlos Veloz les comento que tienen un minuto para elaborar la respuesta tres minutos para responderla y tres minutos para contrarresponder la pregunta o contrarrefutar la pregunta establecida correcto y esto se aplica para todos Carlos Veloz está listo con su primera pregunta si hacer una pregunta tengo tantas pero una sola quiero hacer una solución para que por favor puedan ayudarme con la moderación es solo una pregunta para todos correcto adelante si si yo elijo a alguien para hacerle la pregunta ya no se le puede volver a preguntar a esa persona y así ok ok listo entonces adelante no pero eso no lo habíamos acordado Carlos cada quien puede preguntar al que quiera le puede preguntar a cualquiera no hay inconveniente entonces está bien pero igual podría ser pero pues eso no lo acordamos en el debate no por eso le pregunto que si está bien así y sea abierta la pregunta es por equipo o es una por cada quien no 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 es una una pregunta por cada uno pero cada uno puede escoger a quien se la va a dar yo tengo a quien se la va a escoger ok hay libertad de preguntar a quien uno elija correcto entonces hay libertad de quien elige a quien quiere preguntar tienen libertad de hacerlo perfecto comenzamos con Carlos Veloz ya tiene lista su pregunta Carlos si si y su objetivo perfecto adelante con su pregunta tiene un minuto para elaborarla adelante muy bien elijo a mi querido amigo Rodrigo Andrés Calvo ok Rodrigo tú pudieras por favor decirme qué dice el texto de Efesios capítulo 2 versículo 8 taxativamente entendió la pregunta Rodrigo Calvo claro a ver ok usted me dice cuando está listo para responderla para tomarle sus tres minutos por favor usted me avisa ok bueno lo primero es que dice pues habéis sido salvados por gracia no por fe mediante la fe y esto no viene en nosotros sino que es un don de Dios ahí está es un don de Dios y de hecho Efesios 2 10 también nos dice en efecto en chura suya somos creados en Cristo un momento en orden a todas las buenas obras un momento la pregunta taxativa fue puedes leerme lo que dice en versículo 8 taxativamente completo sin agregarle ni quitarle las escrituras por favor porque no pero 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 un momentico pero es que no estás haciendo la pregunta cuál es la pregunta que la lea si la pregunta es puedes leerme Efesios capítulo 2 versículo 8 si no puede me dice que no si dice que si tiene que leérmelo sin quitarle la escritura y añadirle yo no entiendo o sea me pides algo a ver vamos a poner vamos a establecer vamos a establecer un orden objetivo la pregunta de Carlos fue si puedes leer tal producción de la Biblia si Rodrigo Calvo lo lee él es libre de en sus tres minutos acotar lo que él le plazca está bien es lo correcto lo leyó si él quiere agregar algo es parte de sus tres minutos está bien perfecto continúa Rodrigo acá lo estoy midiendo el tiempo muy bien dice pues habéis sido voy a repetir porque devuélveme el tiempo porque él me interrumpió pues habéis sido salvados por gracia mediante la fe adelante o sea salvados por gracia mediante la fe y esto no viene de vosotros sino que es un don de Dios ahí está el texto ahora voy a leer lo que dice el versículo 10 en efecto hechuda suya somos creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano Dios dispuso que practicáramos ¿de dónde vienen las buenas obras? ellos dicen que vienen de los hombres y que son los hombres que no se pueden salvar porque le están haciendo por sus propias obras pero Efesios 2 10 nos dice que las buenas obras no las obras de la ley del versículo 9 ¿no? porque ahí en el versículo 14 y antes nos habla de las obras de la carne y de las obras de la ley que son distintas a las buenas obras pero sobre las buenas obras dice que vienen de Dios son dispuestas por Dios ellos dicen que no que las buenas obras vienen de los hombres pero el texto es supremamente claro ahora dice no solo por la fe el texto no habla de solo por la fe dice que somos salvos por la gracia ¿sí? mediante la fe no solo la fe ¿por qué? porque Santiago capítulo 2 versículo 20 ya no me acuerdo exactamente la cita dice que la fe sin obras está muerta o sea por la fe por la fe viva claro que nosotros creemos que somos salvados por gracia mediante la fe no solo la fe porque la sola fe está muerta ¿ok? la sola fe dice Santiago que la fe sin obras está muerta ¿sí? y lo dice en el versículo 24 que ves como el hombre no es justificado solamente por la fe sino también por las buenas obras entonces primera premisa ellos dicen que las obras buenas vienen de los hombres Efesios 2 10 dice que viene de Dios ¿a quién le creemos? ellos dicen que somos salvos por la fe Efesios 2 8 dice que somos salvos por la gracia ¿a quién le creemos? ellos dicen que son justificados por la sola fe pero tanto Pablo como Santiago dicen que somos justificados por la fe viva o sea por la fe que viene con las obras no por la sola fe que es la fe muerta entonces si ustedes ver en Efesios 2 8 por ningún lado dice sola fe dice fe porque nosotros nosotros y los apóstoles creían en la fe viva no en la fe muerta la sola fe es fe muerta la fe es aquella que viene acompañada de buenas obras Santiago 2 24 no solamente por la fe sino también por la fe concluyendo la respuesta esto es gracias bueno le quedó 10 segundos para que concluya en la proporción que había tomado al principio pero bueno perfecto entonces Carlos ¿estás listo con tus 3 minutos de contrarrefutación a la pregunta establecida? si perfecto puedes iniciar con tus 3 minutos ahora ese es el problema de mutilar las escrituras cuando una persona no está vinculada a la verdadera tradición apostólica es capaz de mutilar la Biblia para dar cualquier respuesta ambigua si yo pregunto puedes leerme por favor el texto de Efesios capítulo 8 perdón capítulo 2 versículo 8 taxativamente es como si estuviesen viendo algo que aborrecieran porque se puede leer el texto bíblico es la palabra de Dios que debe ser respetada pero es mejor mutilar el texto para decir lo que no se está preguntando que claro después que se conteste la pregunta se puede inventar hasta el libro del Talmud número 56 que creen los católicos apostólicos y romanos en todo eso porque yo hago la pregunta de que si puede leer el texto taxativo sin violentar la palabra de Dios porque ese texto se conecta con el mismo texto que dice una sola fe un solo bautismo y todo esto muestra que nosotros tenemos una gracia la sola gracia una una sola fe la fe que es el medio que nos salva y el texto y el texto no por obras que eso es lo que no quieren leerse ese es el miedo eterno que le van a tener a la palabra de Dios los católicos apostólicos y romanos porque usted puede leer lo que dice el texto pero no puede violentar el texto y luego puede inventarse cualquier otra cosa no por obras para que nadie se gloríe no hay una obra que podamos hacer para salvarnos por eso hablamos de la fe única la fe salvadora la sola fe la gracia única la gracia que es el regalo de Dios la sola gracia no hay más el único bautismo y la única tradición apostólica y profética que dice la Biblia que nosotros debemos seguir ahora bien Rodrigo Calvo cita el caballito de Troya de Santiago y cita también otro caballito de Troya donde dice que el querer como el hacer eso es lo que dice la Biblia es por la buena voluntad de Dios por lo tanto no es mi voluntad no es mi obra que me da salvación no es mi obra que me pone hacer lo que el Espíritu Santo me guía para hacer ustedes siguen tradiciones de hombres y hablan de una salvación que ustedes no tienen en la mano porque porque ustedes dicen todo el tiempo que el católico no es salvo el católico hasta que no cumple todos los sacramentos y más allá y se mete en un purgatorio no puede decir que es salvo porque todos los apologistas católicos apostólicos y romanos nunca tienen seguridad de salvación nunca tienen su salvación reconocida ni en la Biblia pero tampoco en ninguno de los textos que ellos tienen y presentan entonces es extraño como es que tan fácil se puede violentar las escrituras tan fácil se puede mutilar un solo texto para justificar una obra que ninguna parte de las escrituras dice que somos salvos por obra ahí está solo fe tiempo bueno bien esa fue la primera pregunta la primera respuesta y la primera contrarrefutación perfecto entonces asimismo vamos con la pregunta que tiene el licenciado Guido Rojas él va a elegir a quien se le va a elaborar está listo con su pregunta Guido si se lo voy a dirigir hacia los barragán perfecto puede comenzar con su pregunta ahora adelante listo quería preguntarle a los barragán la lista que da Irineo de León sobre los obispos de Roma sucesores de Pedro y de Pablo que aparecen contra las herejías 3 3 al 3 es verdadera o falsa justifique su respuesta esa es mi pregunta a ver que si la lista que da Irineo es verdadera o es falsa vuelvo vuelvo a repetir la otra vez si la lista que da Irineo es verdadera o es falsa vuelvo a repetir otra vez vamos a hacer algo si puede volver a repetir la pregunta para que quede claro la pregunta en 16 segundos la pregunta es la lista que da Irineo de León en su libro contra herejías 3 del 2 al 3 de los obispos de Roma sucesores de Pedro y de Pablo esa lista es verdadera falsa sí o no y justifique su respuesta gracias una pregunta fácil usted me dice para tomarle el tiempo correcto adelante 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 lo vamos a contestar obviamente esto es historia verdad lo que dice el doctor Justo Le González dice a ver aquí lo dice en esta lo leí así dice los historiadores dudan hoy acerca de la exactitud de los las listas nos dan hay duda pues al parecer algunas iglesias Roma entre ellas no hubo al principio obispos en el sentido moderno lo que hubo un grupo de varios oficiales que recibían una vez y otra vez el título de años ahora también tenemos a Richard McBrien Richard McBrien o historia acerca del principio no existía un gobierno mono episcopal que pudiera ejercer toda la cristianidad o que fuera el jefe de toda la iglesia también lo dice entonces así abiertamente decir que si es verdadera o es falsa hay que aclarar algo si nosotros si nosotros decimos que es falsa ahora esa lista Irineo la recoge de Egesipo de donde recoge Egesipo esa lista él viene a Roma y se cree que esa lista que recoge Egesipo colegio o de las figuras más importantes de ancianos que había en las iglesias porque fíjese usted lo que dice el doctor Justele González dice que el título de obispo y el título de anciano eran intercambiables pero aquí hay algo importante dice sino que hubo un grupo de varios oficiales que recibían unas veces el título de obispos y otra vez el de ancianos pero en todo caso sea a través de obispos o de otros de los oficiales el hecho es que la iglesia del siglo segundo podía demostrar conexión de doctrina con los apóstoles ahora porque yo digo que esta lista no es este vamos a llamarlo así vital como para la iglesia católica romana yo puedo entender el contexto de Irineo que quería reputar a los gnósticos pero Roma es ese tomado para catapultar un primado lo cual Irineo nunca quiso catapultar un primado porque entonces Guido me tendría que mostrar la sucesión de Pablo dirá pero a Pablo no se le dieron las llaves a Pablo no se oró por él tres veces pero Pablo dice el nada ha sido inferior a aquellos grandísimos apóstoles lo que Irineo está tratando de probar y reputar a los gnósticos que es que ellos la verdadera acción no con Cristo si los historiadores no Guido ni Barragal ni Rodrigo dudan de la exactitud de las listas y todavía uno mismo no episcopal sino un colegio de ancianos de qué manera se puede probar lo contrario y puedo dar por católicas nada más que no me hace el tiempo erudicción católica romana que está a favor de Barragal bien gracias bien esa fue los tres minutos de respuesta de Salvador Barragal está listo con sus tres minutos de contrarrefutación a su pregunta establecida Guido listo adelante con sus tres minutos por favor sí adelante con sus tres minutos bueno vimos la patinada que pegó Salvador Barragal yo no estaba hablando ni de Juste de González ni ninguna historia estaba hablando de un que él mismo citó un historiador un obispo del siglo segundo que era Irineo de León le dije que si me podía probar que esa lista era falsa empezó a irse por otras por las variantes y de ninguna manera pudo demostrar lo contrario en esa lista vuelve a repetir Irineo de León contra los gnósticos porque tenían una sucesión falsa dice contra las herejías 3 3.2 dice la tradición proviene de los apóstoles de la más grande no te sirven como habla de Roma la más antigua y universalmente o católicamente conocida como las iglesias de todas ellas fundadas y organizadas en Roma en especial por los dos más gloriosos apóstoles Pedro y Pablo pero a quien se le dio las llaves fue a Pedro no a Pablo al que le dijo Jesucristo el poder de atar y exaltar fue a Pedro no a Pablo como también que la fe predicada a los hombres llega hasta nuestra época mediados del siglo II por medio de la sucesión de obispos o sea que si había una sucesión de obispos cosa que salvó Barragán nunca pudo negar por cuanto a necesidad que cada iglesia esté de acuerdo con esta iglesia a causa de su preeminencia autoridad y da a entender al tiempo del libro Troyo tiene ahora el duodécimo lugar en qué momento Justo Le González está poniendo en tela de juicio la lista de Irineo yo no vi que lo dijera se fue por los variantes la herencia del episcopado en este orden y por medio de la sucesión la tradición eclesiástica de los apóstoles y la predicación de la verdad que ha llegado hasta nosotros esto es tradición apostólica no un historiador de el tiempo moderno ahora vamos a ver si yo malinterpreté a Justo Le González como decía él porque lo que leyó Salvador Barragán lo dijo entre medias porque dice Justo Le González en la página 84 85 dice esto era en cuanto a todo difícil en cuanto a varias de las más antiguas iglesias existían lista de obispos que servían para unir el presente con el pasado apostólico Roma Antioquía y Éfeso y otras espiscopales poseían tan listas que ya vimos de Irinolio ahora ponen tela de juicio Justo Le González la lista de Roma no porque en la página 84 lo único que dice es a la larga algunas de las iglesias en las ciudades más importantes como Alejandría y Constantinopla inventaron sus propias leyendas acerca de sus orígenes apostólicos donde dice Roma nuestra sede no está ni en Constantinopla ni en Alejandría está en Roma y curiosamente Justo Le González aquí al principio de su libro página 17 y 18 da la misma lista de Irineo de León que es Lino, Anacleto, Clemente, Baristo, Alejandro, Sisto, Teléfono, Higillo, Pío, Aniceto y Sotero y Eleutorio del 175 al 189 dice que la lista de Irineo de León es en el 180 aquí está entonces con eso queda demostrado que la lista de Irineo de León ni siquiera alguien como Justo Le González puede poner en tela de juicio porque estamos hablando de un documento apostólico del siglo II gracias tiempo tiempo perfecto gracias Guido por sus tres minutos de contrarrefutación a su pregunta ahora vamos con la pregunta de Salvador Barragán usted me dice a quien ha elegido para preguntar a Guido Rojas adelante ok adelante con su pregunta Guido Rojas gracias licenciado Guido Rojas es lícito o es ilícito decir cena de gracias según la confesión católica y me baso la pregunta en este en este número entendió la pregunta permítame hermano deje poner aquí la diapositiva sí aquí está con verán 1400 las iglesias nacidas de la reforma separadas de la iglesia católica del orden no ha conservado la sustancia genuina e íntegra del ministerio del ministerio eucarístico por esto para la iglesia católica la intercomunión eucarística esas comunidades no es posible sin embargo estas comunidades eclesiales para colgurar en la santa cena la muerte y la resurrección del señor profesan en la comunión de Cristo que significa vida y esperan su venida gloriosa pregunto es lícito o ilícito mencionar la santa cena está listo para su respuesta Guido Rojas o de repente necesita que le hagan nuevamente la pregunta para una aclaración está bien está bien está bien perfecto entonces tiene tres minutos para responder la pregunta usted dígame cuándo está listo ya adelante bien sí bueno más que los nombres es la definición de lo que vamos a celebrar o sea usted le puede llamar eucaristía santa cena cena el señor banquete eucarístico en el catecismo de la iglesia católica y todas esas variantes la 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 lo que jesucristo si dijo en la última cena en lucas 22 19 dijo llegaba a la cena dijo dio partió el pan y dio gracias eso es en griego eucaristía o eucaristé acción de gracias que es lo mismo que encontramos en las cartas de paulo a los corintios por lo tanto usted puede llamarle cena del señor puede llamarle eucaristía puede llamarle banquete eucarístico como usted quiera lo importante es mirar a ver desde esa misma tradición apostólica como veían los primeros cristianos si esa cena del señor era simbólica era solamente unos emblemas o realmente de qué manera ellos le dan importancia un texto muy recurrente y también de origen apostólico es la carta de justino mártir al emperador Antonio Pío hacia el año 155 donde dice que en el momento de lo que llamaba la 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 liturgia eucarística los obispos el pan era repartido y dado a los diáconos a las personas al igual que una copa con vino y agua que es el mismo ritual que utilizamos hoy en día en la iglesia católica en el momento de la de la consagración esa tradición nosotros la mantenemos desde justino mártir que incluso también dice que es el día domingo el día del señor que reemplaza al sábado los judíos eso también es tradición de la iglesia también de esa época como lo veíamos también de justile gonzález ya el significado de que estos primeros grandes apologistas le daban de la cena al señor es recurrente lo que veíamos como Ignacio Antioquía quien conoció en vida a los apóstoles y que reemplazó al mismo Pedro en la sede en Antioquía decía categóricamente que el pan es la carne de Jesucristo eso es lo que nosotros los católicos hemos creído con una tradición con la misma sucesión con la misma enseñanza independientemente del nombre que es ley ahora que los cristianos también celebren su eucaristía como dijo Jesucristo su cena del señor donde estén dos o tres reunidos sin nombre ahí estoy yo bueno eso sí yo no lo puedo poner en duda lo importante es mirar cuál es el contexto teológico que le han acceso al señor si ellos quieren que solamente es algo espiritual algo simbólico o solamente un recordatorio o realmente como podemos ver desde los mismos análisis del cristianismo con Ignacio de Antioquía que murió por esa misma fe porque el mismo dijo quiero ser pan para los leones molido como el mismo Jesucristo realmente quién tiene la razón quién se llama más a lo que los primeros cristianos celebraban y los primeros cristianos recibieron directamente los apóstoles en este caso apología de Justino Mártir al emperador Antonio Pío y las cartas de Clemente Romano que como tal son consideradas como documentos apostólicos de la patrología reconocido no solamente por la iglesia católica sino también por los mismos eruditos o historiadores protestantes bueno ahí se me fueron mis tres minutos gracias con eso concluyo tiempo justo o justluyó su tiempo perfecto entonces vamos con la contrarreputación a la pregunta ¿escucho? sí sí nosotros lo escuchamos a ver licenciado Guido entonces no me quedó claro ¿es lícito o no es lícito? ¿sí o no? ya hay mi respuesta ya tú tienes que entender ya te di la respuesta volver a repetir o sea vuelvo a repetirte en cuanto al nombre ¿tú le puedes llamar Eucaristía? no si se puede en cuanto al nombre sí en cuanto a la definición ¿no? ¿llamarle Santa Cena? sí es lícito llamarle Santa Cena está en la Biblia gracias 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 ahora ahora mis tres minutos usted quiere llevar el tiempo ahí abajo por el tiempo correcto bueno el licenciado que lo lleve ahora el licenciado Guido Rojas acaba de reconocer que sí es lícito ¿cómo? a ver que se fue se fue Cristian si quieres yo tengo acá el cronómetro y cuando tú empieces aquí está aquí está el cronómetro cuando tú empieces Salvador reiníceme el tiempo dale puedes empezar escuchamos acabamos gracias acabamos de escuchar que el licenciado Guido Rojas acaba de pacatear a Rodrigo Calvo porque Rodrigo Andrés Calvo tiene todo el debate repitiendo que la Santa Cena viene de los mormones y la Iglesia Católica dice que la reforma protestante antes de los mormones celebra la Santa Cena por lo tanto vemos que Rodrigo está mintiendo Rodrigo está faltando la verdad Rodrigo Andrés Calvo está torciendo y es conocedor de su catecismo que está mintiendo por lo tanto Rodrigo está mintiendo y está siendo refutado por el licenciado Guido Rojas ahora se lo voy a comprobar con la Biblia que la Santa Cena de Acción de Gracias sí está en la Biblia señor Rodrigo Calvo vea usted y se lo voy a probar según el diccionario bíblico escenario bíblico de temas bíblicos dice términos para la cena del Señor dice la palabra griega koinonia está aquí como como comunión en el término de la Santa de Comunión en Primera de Corintios 1120 la cena del Señor en Primera de Corintios 1124 subyacente en la Francia habiendo dado gracias es el griego ecoeristeo del cual viene el término de Eucaristía Santa Cena de Acción de Gracias está en la palabra de Dios Rodrigo Calvo y no sea blasfemo diciendo que eso lo celebran los mormones eso lo celebraron los apóstoles junto con nuestro Señor Jesucristo y aquí lo dice la palabra de Dios koinonia que es la comunión y vemos la Eucaristía que es la cena del Señor la Santa la cena de Acción de Gracias que celebramos su catecismo que le puse lo está refutando y también el licenciado Guido Rojas para que no sea no le quiero decir mentiroso pero para que no esté torciendo la palabra de Dios y me va a sobrar tiempo y este tiempo que me va a sobrar lo voy a aprovechar para para poner y para que vean que la sola fide si aparece en la Biblia ya que nuestro querido amigo Rodrigo Andrés Calvo dijo que la palabra sola fide no estaba en la Biblia vamos a ver lo que dice la Biblia de Jerusalén y aprovecho para reputar y para matar dos pájaros de un tiro vean ustedes lo que dice la Biblia de Jerusalén en el libro en la carta los gálatas lean bien a ver si se alcanza a cargar antes de mi tiempo porque tengo el internet aquí está ah no aquí está los gálatas capítulo dos vamos a esperar que cargue aquí está dos dieciséis conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley póngale con rojo Rodrigo para que dejen de hacer el ridículo de la ley sino sólo por la fe aquí está la sola fe sino sólo por Rodrigo va a decir ahí está por no está la sola fe son tan ridículos que así dice no por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo si está la sola fide en su misma Biblia por lo tanto Rodrigo está reputado por la sola fide por el mismo Guido Rojas lo acaba de pacatear y si no me creo le pongo su numeral de catecidro tiempo sí ahí pasaron unos 5 segundos igual siempre le he dejado a todos que pasen unos 5 o 6 segundos sí el modelo sólo el moderador es quien induce el tiempo por favor perfecto ahora vamos con la pregunta de Rodrigo Calvo también voy a dejar que en tu réplica puedas concluir tu contrarrespuesta tranquilo está listo Rodrigo Calvo con su pregunta ya tienes tu objetivo listo listo Carlos ¿a quién va a preguntar? perfecto adelante con su pregunta muy bien dame por favor taxativamente el texto de tu Biblia o de cualquier Biblia donde diga Santa Cena textualmente donde diga Santa ¿por qué quiero hacer esta pregunta? para saber si ustedes son sólo la Biblia o están siguiendo tradiciones de hombres porque dicen que los católicos pues tenemos tradiciones de hombres y están diciendo que la Santa Cena o sea que es un término católico pues ustedes dicen que sólo está en la Biblia muéstrenme ustedes que son sólo la Biblia el texto de sus Biblias o de cualquiera donde diga Santa Cena no Cena del Señor como hizo el Señor Barragán sino Santa Cena adelante ok entendió la pregunta hermano para que pueda contestarle quiere que le pregunte no, no yo entendí él quiere el término Santa Cena o sea la Cena del Señor no es santa pero vamos a ver hermenéutica bíblica en este debate bueno vamos vamos a buscar la Biblia ahora usted usted me avisa cuando esté listo para para poner el tiempo y que pueda responder la pregunta que le han hecho si me avisa si déjame buscar en la Biblia toda la escritura cuando habla de la Cena del Señor habla en el término concreto y la terminología que se utilizaba para la Pesach la Pesach es un término santo es decir la Cena de Liberación y Recordación es un término santo ahora la Biblia taxativamente no te dice la Santa Cena del Señor porque lo que te dice es un término donde se está aplicando una hermenéutica bíblica cosa que los que no van a las escrituras no van a entender el concepto de una Cena sacro santa es decir santa la Pesach en hebreo es santidad es algo kosher del Señor es algo que tiene santidad en sí mismo ahora que la Biblia no te utilice un término específico taxativo no quiere decir que no sea santo por lo tanto nosotros los cristianos evangélicos cuando vemos toda la escritura no fuera de ella entendemos por qué un acto del Señor un mandamiento del Señor que viene de la santidad de Dios se aplica para utilizar el término Santa Cena nosotros podemos decir la Pesach del Señor que significa lo mismo nosotros podemos decir Eucaristía que significa lo mismo pero siempre va a estar vinculado el concepto de la santidad de Dios por lo tanto esto no prueba absolutamente nada porque creo que ustedes los católicos apostólicos y romanos no entienden el término de sola escritura la sola escritura lo que apunta es a que todo lo que nosotros vayamos a analizar estudiar corroborar aceptar tiene que salir única y exclusivamente de la palabra de Dios a partir de la palabra de Dios toda la terminología la enseñanza la construcción eclesiástica todo tiene que estar fundamentado únicamente en la palabra de Dios y luego la conformación de las actividades de la iglesia pero ustedes utilizan ahora Talmud utilizan Soar utilizan Cábala utilizan hasta textos de misticismo y eso no es la palabra de Dios entonces yo no veo ningún problema en determinar que toda la Biblia cuando está hablando de la cena del Señor prácticamente nos está diciendo que su cena es santa adelante ok esta fue la respuesta de Carlos puede ir con sus tres minutos de contrarrespuesta a la pregunta que ha hecho Rodrigo si está listo adelante bueno muchas gracias Carlos Veloza acaba de empacatear a Salvador Barragan porque ellos dicen que son solo la Biblia pero reconocen que el término Santa Cena no está en la Biblia sino que es bueno puede ser que lo hayan sacado de la iglesia católica la cual ellos consideran que tienen tradiciones corruptas y asumen esa tradición como propia y la llaman Santa Cena o puede ser como lo dijo bien Guido que por el contexto y el contenido de la palabra Cena del Señor no Santa Cena Eucaristía se refiere a lo que nosotros los católicos creemos recuerden que yo les cité Primera de Corintios capítulo 10 donde decía lo siguiente y lo voy a repetir porque esto está muy divertido dice así a ver 16 la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo ahí está la transubstanciación esa es la verdadera Eucaristía esa es la verdadera cena del Señor si ustedes tomaron el término Santa Cena no lo tomaron de la Biblia lo tomaron de tradiciones como el del Catecismo gracias Salvador por reconocer que ustedes tomaron el término del Catecismo pero además tomaron la doctrina no del Catecismo sino del Libro de Mormón y se los voy a probar dice Doctrinas y Convenios capítulo 27 del Libro de Mormón ustedes van a ver sobre la presencia simbólica del Señor que es lo que ellos creen dice porque aquí te digo que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento si es que lo hacéis con mira puesta únicamente en mi gloria recordando recordando acuérdense que Salvador Barragán dijo que Amnamesis era un recuerdo cuando Amnamesis no es un recuerdo es traer un hecho que es del pasado traerlo y hacerlo presente no irse al pasado como un recuerdo dice recordando ante ante el ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros mi sangre se derramó para la remisión de vuestros pecados por tanto os doy un mandamiento de no comprar vino ni bebidas alcohólicas a vuestros enemigos quienes utilizan jugo de uva en vez del vino como lo estableció Jesucristo en su propia palabra quienes los que hacen la santa cena del libro de Mormón no utilizan vino no utilizan panásimo utilizan pan cualquiera y utilizan además jugo de uva entonces aquí podemos ver dice que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento si lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria esta doctrina es tomada del libro no del cafecito gracias perfecto así concluimos pues la ronda de preguntas hecha por finalizada por Rodrigo Calvo y pues así también terminamos este debate fue muy interesante todas las personas van a sacar sus propias conclusiones ya nadie más va a alegar nada acerca del debate solamente vamos a pasar un tiempo corto de despedida donde pues cada quien va a despedirse y pues mandar saludos a quien quiera prohibido hablar de los argumentos del debate adelante Carlos Veloso tienes un tiempo de despedida muchas gracias Cristian por tu moderación por venir a darnos el apoyo lo valoramos mucho en el nombre de Jesucristo también muchas gracias al licenciado Guido Rojas quien pues estuvo siempre en muy buen ánimo y disposición de venir a compartir estos debates que que son bien intensos en la manera en cómo cada uno de nosotros defendemos la palabra de Dios nuestra cosmovisión pero somos amigos nos queremos mucho en el amor en Cristo al igual que Rodrigo Calvo también que pues también estuvo en buena disposición se comunicaba para ver qué fecha y varios cambios de fecha y eso lo valoramos bastante a mi hermano Salvador Barragán un soldado de Cristo yo me siento muy confiado muy seguro por el hermano Salvador Barragán Dios me lo ha puesto ahí para para defender la palabra de Dios ahí y presentar lo que nosotros creemos y a cada uno de los que se han conectado en ambos canales y también los que se van a estar o si están conectados tanto en el canal del amigo Rodrigo Calvo y también del licenciado Guido Rojas también les deseamos bendición en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y pues vamos a seguir compartiendo si el Señor nos permite este tipo de compartir valga la redundancia que Dios les bendiga perfecto gracias Carlos unas palabras licenciado Guido de despedida por favor gracias muy complacido este debate muy interesante muy intenso siempre es un grato para hacer poder estar en compañía de mi hermano Rodrigo Calvo volver a estar juntos en dupla y también debatir con Carlos Manuel Veloso una persona apasionada por la Sagrada Escritura y también con Salvador Barragán siempre es interesante también intercambiar cuestiones de de historia que nos apasiona mucho bueno a todos un saludo especialísimo al pueblo católico y pueblo evangélico espero que cada uno saque sus propias conclusiones yo los saludo en Cristo Jesús desde Palmira en el departamento del Valle de Cauca Colombia gracias bendiciones correcto asimismo hermano Barragán uno nos bueno como el hermano Barragán pues este del canal pues el final el que está a cargo del canal vamos a dejar el saludo último para él porque vamos a cerrar Rodrigo una despedida mándale saludos a tu plebe a tu gente ok pues no muchos saludos a todos aquellos que están siguiendo este debate a través de mi canal y a través del canal El Yunque como por ejemplo tenemos a Apple 334 Leticia Migue José Humberto Magda Juan Carmen Jesús Báez Jorge El Flaco Radical Update y en 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 el Yunque tenemos a Catequizando con Jesús Cole Juana Rojas Manuel Laura Varejo Vicky Vadilla Oscar bueno perdónenme que no los nombre a todos pero es que son tantos en ambos canales que no podría nombrarlos a todos a Yuranicita a Coco que son administradores de mi canal a Magda a Aymer Cristóbal muchas gracias que el señor los bendiga y bueno que también el señor bendiga a mi hermano Guido y también a Carlos Veloz y Salvador Barragán que el señor los bendiga y también a Cristian gracias 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 Rodrigo hermano Salvador usted pues como dueño del canal pues una de sus últimas palabras de despedida en este debate y para así poder cerrar ya el debate de acuerdo pues a acordar gracias hermano Cristian no agradecer a Cristian por la moderación Dios te bendiga hermano a Rodrigo Calvo Dios lo bendiga también a toda la audiencia de su canal al licenciado Guido Rojas igual también para mí es un honor poder debatir con el licenciado y también con Rodrigo por supuesto al lado de mi hermano Carlos Manuel Veloz y lo aclaro así Rodrigo me da risa porque dice Carlos Dios bendiga a Rodrigo y todas eso provoca risa pero no no es burla ni cercano Dios los bendecías a toda la audiencia del canal del licenciado Guido Rojas y también a la audiencia del canal de Rodrigo Andrés Calvo bendiciones a todos y también al hermano Cristian y saludar a todos los hermanos del canal Marielena Herrera hermana John 316 María Romero la señora Rosa Araujo Ramiro Hugo Morales Lorenzo Aranda nuestro hermano Clemente Alejo Ana Karen Garza de Monterrey Dios le bendiga Lorenzo Aranda Dios le bendiga Will Tapara bendiciones A Tocha Cadena Dios le bendiga al hermano Aquilino Hernández y también a toda la audiencia del canal Carlos Manuel Veloz no los puedo yo leer aquí pero a la hermana Gloria Álamo también Dios le bendiga a Gabriela Zafas Argentina bueno son bastantes el licenciado Guido tiene su tiempo cortado Ruth Bermúdez también Dios por nuestra parte ha sido todo y tenemos no sé si va a seguir otra serie de debates otro tema para visitar el canal para visitar el canal de ustedes ahí lo hacen saber a Carlos Manuel y programamos otro debate Dios los bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes Amén Amén